No soy usted A ver, démosle Puta, ¿eh? Démosle ahora sí Puta, no tengo el pan Puta, no cerré Steam, cuidadan Ha salido luego para cerrar Steam y nunca lo cerré Estoy yo ahorita, madre, como para esas varas Ya no, madre A alguien nunca le ha quedado bien Ryoji A lo mejor es solo que sus personalidades chocan o algo así Algo así Probablemente se deba a que siempre está ligando Siendo sincero, a mí tampoco me cae muy allá Ok Sensible, un centavo igual dos horas No A ver, yo he hecho esto con este, madre Porque ayer cuando se me fue la luz fue en media cinemática pichuda, madre Entonces esto lo voy a saltar Que quiero ver como la ya esa cinemática Porque creo que el El tipo Donde Aegis encerró esa sombra, creo que era yo Creo Que se fue Sí, ayer se me fue la luz, güey Tipo, y podía seguir en directo, pero como tres minutos, ¿me entiendes? Entonces vara Era vara Vive en Venezuela Playa ¿Cuántas veces no se le ha ido usted la luz jugando COD? O bueno Se ha ido la luz Como usted dice Pregunto Nada más No, este no es Kenny, está al otro lado En la oficina que sigue Que Bukele le da de comer ¿Qué tanto lleva avanzado si acabo de llegar a Jackson para que yo vea al hermano? Le queda Playa, le queda como la mitad del juego Más o menos ¿Qué tanto lleva a Jackson para que yo vea al hermano? ¿Tu enemigo? ¿Tu enemigo? ¿Tu enemigo? ¿Este enemigo? Es cierto Es cierto Fue en una noche como esta Con una fruta A ver que llevo nueve horas Normalmente dura unas doce horas Playa Pero oye Si va lento y tal Y lo termina de quince Yo lo veo bien Total, disfrútenlo ¿Qué soy? Lo que sea que le dure ¿Quién eres? Yo soy Aikis El último de las armas de supresión anti-Shadow Yo fui creada para destruir Shadows ¿Created para destruir? No, el ecuatoriano es Jerby, Vilnes Es el único ¿Quién es la muerte? Tú eres el Shadow que he cerrado hace diez años ¿Shadow? A ver, aquí en esta cinemática fue donde se me fue la luz ayer Y no la puede terminar de ver Cago en la puta, man Se le volvió a ir Me mato Me mato Así de claro La noche que nací No, ni en 2021, ni en 2023, ni en 2022, ni por la mayor parte de 2024, Playa Así que Tu carácter era todavía tan tan alta Última Fue solo un vassal adecuado, un chico humano que tuvo la maldición de estar cerca. Suave, entonces Aigil le mató a los Tatas a la estufa. ¿No? Ahora veo, estaba dentro de él todo este tiempo. Y este, y este me va a decir al Faros, el chamaco aquel. O no. O son dos aparte, no entendí. Lo entiendo. Lo entiendo ahora. Lo recuerdo todo. Lo sé exactamente quién y qué soy. ¡Palladius! Lo entiendo. 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 Pero decí que pase, hijueputa. Aiki se ha quedado inmóvil, parece que ha dejado de funcionar. ¿Qué está pasando? Es todo mi culpa. ¿Tú hiciste esto? Espere, Akihiko. Él no muestra ningún signo de agresión. Ahora nos diga, ¿quién o qué eres tú? Acabamos que no soy tan diferente de las criaturas que llamas Shadows. ¿Tú un Shadows? Soy más que solo un Shadows. Soy el Aprendizador, nacido de la Unión de los 12 Arcana. El Aprendizador? El Aprendizador, nacido de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. El Aprendizador de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. El Aprendizador de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. Después de eso... No seas tan caro de pichama. De la Unión 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 de la Unión. ¡Nas illness! ¿Quieres ser verdadero, Ryoji? Ellas sabía que no podría nada me destrozando completamente. Así que, por desesperación, me presionó dentro de una infancia, un niño que sólo lo iba a estar cerca. Y por algún truco de fe, después hizo su camino de vuelta aquí, incluso se transferió a tu escuela. ¿Un estudiante de transferencia? ¿No quieres decir...? Sí, sí. Se debe no jugar algo de terror, no por Halloween, que no por el playo. Hay un par de juegos, hay un juego que voy a jugar que se llama Insound Mind, que lo voy a jugar después de este. Bueno, después de este, en medio de este, creo que está el Silent Hill y luego ese. Pero es como de terror psicológico, tirando como por Alan Wake, y es en primera persona, una fumada a lo que vi. Pero tenía muy buenos reviews y lo tengo comprado, así que... Ese sí me lo voy a pasar. Bueno, y también sale el DLC de Alan Wake, la expansión. Tal vez en temas de terror, eso es lo que voy a jugar, supongo. ¿Estamos dentro de él? ¿Qué diablos esperabas de nosotros creerlo en todo eso? Es... toda mi culpa. Lo siento, pero hay más... Necesito... decirte... ¿Por qué ahora, de repente, el madre se va a morir? Ah, pero está en la hora oscura, supongo. Ha perdido el conocimiento. Ha perdido completamente. Dejámoslo a restar por ahora. Aigis también necesita. Nosotros vamos a pegar donde nos dejamos después de eso. Llevamos al rio y aigis a casa. Corrió un aire frío y oscuro. No, Kenny, no lo enseñó, madre. El Alan Drake, sí, ese mismo. ¿Cómo está, Tamarín? El Alumin de Dark... No, madre, nunca lo he probado. Me quería pasar el Silent Hill Downpour también, pero no he encontrado una buena forma de jugarlo en PC. Tipo... Todas las varas que he visto, va medio medio el juego. Ok. Ok. El Obscure me sacaba... Madre, yo el Obscure lo iba a jugar, pero... No sé. Tipo, lo tengo comprado. Tengo los dos comprados, de hecho. Pero al final no... No sé. No me dieron ganas, entonces lo desinstalé. Parece que estamos todos aquí. ¿Estás bien, Ryoji-kun? Sí, estoy bien. Gracias. Además, tengo más que decirles. Ryoji-kun. Entonces, permita que me salga bien. Tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas, por todo. No sé. 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 Es inevitable. Toda la raza humana pasará a formar parte de los perdidos. La existencia de Ryoji confirma la extensión inminente de la humanidad. Se viene final Benekoma, es poca broma. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? No creo que vivirás para ver el año siguiente. ¿Spring? ¿Y eso cuándo es? Inicios de año, ¿no? Ah, mira, ya estoy en diciembre en el juego. ¿Cuándo están maravillando? Nick Schmix, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos que hacer es ganar y somos golden. Y aún no hemos perdido una sola pelea, ¿no? No puedes ganar. Cuando estás en contra de Nick, el poder no significa nada. Es como intentar luchar contra el ineditable. Como la muerte o el flujo de tiempo. Nick no puede ser derrotado. Schmix, simplemente no puede. ¿Qué? Porque eso es cierto. Todos están visiblemente consternados. No se tienen que sacrificar, ¿no? No, no no es mío no es claro. ¿COVIDO se están viviendo en paz, ¿no? ¿ velas ahora? ¿Te 너랑... ¿Puedes winي? ¿Si el El Empraz me desaparece, ¿se�udo despears? Es que eso... ¿食istaría ninguno de esta�arse romp休 por todas? No habría sentido que recordaba nada. Cuando el caja viene, va a suceder en un instante. No tienes que sufrir de todo. ¿Nos olvidaremos todo? Estoy diciendo que puedes volver a tus vidas normales. Y haciendo eso, podrías gastar un poco tiempo y tardar el caja también. Tecnicamente, soy el mismo que Nix, así que no puedo ser matado. Pero gracias a él, hay parte de mí que se ha convertido humana. Así que si se ha hecho con su mano, puede ser posible. Yoji-kun... Si no me matas, todo se mantiene como es. No hay esperanza para la salvación. Vivirás todos los días paralizados por el miedo de tu muerte impendente. Y... No quiero hacerte algo así. Una gripe tan malparida que cuando coma es como... Cuando coma el roso es como tragar clavos. La yo no coma. ¿Qué le parece esa solución? Una limonada con miel, esa es buena, sí. Para la garganta eso lleva un vergo, meh. Té, té en general. Té con miel. Póngale té de manzanilla y leche a miel también. Me mandaron medicinas como para un mes, pero luego me dicen que no es tan grave. Pero luego me incapacitan, ni ellos, ¿entienden? Pero así cuanto está así, ¿o qué, Playa? No sé. No quiero que mi mamá se despegue. Quiero decir, olvidar todo esto sería como intentar esconder la verdad. ¿Es realmente una cosa malo? Si no lo haces, todo lo que se espera es un desespero mayor de lo que puedes imaginar. No entiendes el terror de la muerte cierta. No haces tu decisión sin al menos pensarlo primero. ¿Qué pasa? El Galaxy Ring. ¿Y a su caso qué? No tienes que decidir ahora mismo. Todavía hay algún tiempo. El 31 de diciembre. No tengo hasta entonces que pensarlo. Ahora que lo veo. Playa, dígame qué hago para no sacar el final beneco. Quiero sacar el final bueno. Bueno, me imagino que es el 31 de diciembre. Hay que tomar la decisión. Ese es el tercero. Ni siquiera sé si tiene final malo. Claro, yo me imaginaría que sí, ¿no? No tengo punto en chasing a él. Él ha ido. Ryoji-kun. Creo que... Él va a volver. La revelación de Ryoji ha sido devastadora. El mundo pronto llegará a su fin. El destino de la humanidad es la extinción. Tengo ante mí una auténtica encrucijada. La muerte es inexorable. Lo que el tasador ha traído consigo es una sentencia de muerte. No puedo pensar con claridad. ¿Cómo escoge uno la forma en la que quiere morir? No, es una cuando. Y de repente un... Un tremendo soundtrack. No, es... No sacrificando al maje. Ok. Ok. Ok, entonces no lo lo sacrifico. Está segoy... Vene Costa Rica Es con la gripe de perro Que chover De toda esta sección me lo hubiera visto ayer Pero no se me tiene que ir la luz Porque si Porque Costa Rica Vamos a morir todos Que narices solo intentamos vivir como buenamente podemos Y ahora que se va a acabar Todo Así como así no me lo puedo creer No se si puede elegir o no Ah bueno se me dan la opción entonces No lo sacrifico Me imagino que usted le dio o no sacrificar O usted no le dieron una lección Al hijo de puta que reportó a Mogus Esos fueron Andrevi, David Barg Y de fijo Tamalín Tamalín si hace ahí el santo Pero ese me hace un hijo de puta también Ese carepicha también reportó a Mogus Madre yo ahora que hago No tengo nada que hacer Tipo en las noches no tengo nada que hacer Ah bueno es luna llena entonces me imagino que en la tártaro también Ah no me deja No puedo ir Vamos a morir todos Por muchas ganas que tengamos de vivir Nadie es capaz de la muerte Si no parece que no puedo hacer nada Nunca había pensado que al final En el final de mi propia vida Es como si todo lo que conociera se hubiese destruido ¿Ya se puede descargar el ZN2? Eh no Creo que hasta el Hasta el 3 creo Si no me equivoco Si no madre Métase a mi cuenta Y pone como pre descargar automáticamente Usted que Usted que prende el play Todos los días play Yo ahí el día que se puede pre descargar De una vez se pone descargar la vara Pero creo que era el 3 Que está la pre descarga Creo Pero no estoy seguro Al final personas Hacieron simulador de chupar patas Madre no Cuando reportaron a Hazard También Que mal parido Madre Como Madre es que Hazard puso una IP falsa en el chat Tipo Y ni siquiera era Era una IP externa Digamos Puso la típica de 192.198 Punto tal Punto tal Eh Madre se lo quebraron El madre tuvo que mandar Madre como Mil palabras De disculpa a Twitch Para que le devolvieran la cuenta Ese play de Stapher Está como la refre de mi abuela Que está presida desde el 91 Playa Si Básicamente si Por eso le digo que ponga esa vara Nada más ¿Cuántas personas hay? Vea Playa Está Persona 1 2 3 4 5 Persona 3 Reload Que es como un remaster del 3 Como un port Eh Remake Perdón El reload Que es el que yo estoy jugando El Persona 3 Portable Que ese si es un Como un port Del 3 El Persona 4 Golden Que es como un port Del 4 El Persona 3 Fest Que es como un Como una reimaginación Del 3 Creo también Pero estaba como para Play 2 Está el Persona 5 El Persona 5 Royale Que fue el que yo me pasé Está el Persona 5 Tactica El Persona 5 Strikers El No me acuerdo cual otro Personas Persona Q Había otro que se llamaba Que era el de 3DS Si no me equivoco Eh Persona Phantom X Que es como un gacha Que está nada más en Japón Eh Creo que no me falta ninguno ¿No? Persona 6 Jacobo Pero ese nadie lo jugó Es correcto Ya no tiene metal líquido Ya se evaporó Que montón Play 2 Porque lo escribe como un señor El de bailar El de karaoke Eso se me fueron Si Esos mismos también están Y creo que ya no Tipo solo esos dos Se me fueron Porque Jacobo no es persona Porque existe Blanco Pues pucha Es una barbaridad Como un señor El Chile O sea como se va notando La edad Que la edad media Va subiendo Poco a poco Que duro He oído ya Más de uno Decir que no Que no hay que preocuparse Por la apatía Yo también he oído Lo mismo Dicen que Tranquiliza a la gente ¿Verdad? ¿Crees que es una especie De religión nueva? Aunque entiendo Lo que quieren decir Si hombre ¿De verdad te lo crees? Si es una estafa Como todas las religiones Rándalo Adrián Rándalo ¿Lo puede terminar hoy? No No me diga eso ¿Cómo que lo termino hoy? Entonces para ti Están por las luces ¿No te parece? Como que hoy se acaba Playa ¿Cómo que? ¿Cuánto? ¿Hasta qué hora Me tengo que quedar Para terminarlo hoy? 5 AM Si no Porque yo no me puedo quedar Tan tan tarde Tan tan tarde No me puedo quedar Pero si me puedo quedar Un toquecillo más tarde Si fuera el caso Para terminarlo Ah Termina estos 27 días Y se acaba el juego Ah la gran mierda Ok Para cuando stream Devaluan dos Rush para ver si es el final No vea No vea Hay que farmear A esta madre Y a Y a Y a Mitsuro Y ya Y a partir de ahí Rush No me dijo Nada sale el DLC De Z ¿Vio? A partir de mañana Hay early access Para gente importante De la gente de Z De la gente de Z Madre No le puse atención A nada De lo que me dijo Tiene razón Puta Dije lo mal Casi me compro Y Z Al Chile No le puse pero la verdadera razón es mucho más simple. Entonces, ¿me escuchas? Normalmente, preguntaría tu opinión sobre cómo es mejor hacer algo así, pero... Quiero a ti por mi lado. ¿La llama? ¿Ya me va a pedir? ¿Este qué es? ¿Tercera o cuarta? Quiero estar contigo para siempre. Yo también. Espero que lo entiendas lo que conocí justo ahora. Sí, sí lo entendí. Debería tener mucho cuidado con lo que digo. Ahora que lo pienso, ya tengo una relación especial con otra persona. Con otras personas, de hecho. Pero bueno. Tenemos amigos para siempre. Me ha grisado. Rijo de puta. Sí. No importa lo que suceda. Estaré a tu lado. Por lo tanto que tengas a ti. Me siento que puedo manejar cualquier cosa. Ok. Te amo. En tabla uno. En tabla uno. Relación especial con Fuca. Ok. Esta Fuca. Esta Takeva. Y cuál otra. No me acuerdo. Llamas. Ah... ¿Cómo se llamaba? La otra Mae. No me acuerdo el nombre. La que... Era una... La que le estaban poniendo de ladrona. Escalera es ese el apellido. Es correcto. Estufita Escalera, se llama. He hablado con Fuka durante un buen rato. May, la XK, la XK ha hecho una desgracia. ¿Dónde llegaron a la hija de puta? Hola, ¿y si lo de ayer solo fue un sueño de locos? Probablemente no. Necesitaremos un poco de tiempo para procesar... Necesitaremos un tiempo para procesarlo todo. Todo fue tan repentino. Deberíamos repasar todo lo que sabemos. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Pues qué sé yo, ¿podemos evitar la caída? Dijo que sí, es imposible. Nix es la reencarnación de la muerte. No podemos vencerla ni derrotarla. May, pero no tengo que ir a la Tartaro. Porque yo quedé como en el piso 200, más o menos. Eso no lo he hecho. Sigamos. Reencarnación de la muerte. ¿Nix no era peruano? No, este es otro. ¿Has oído lo de Roger y el de la clase 2F? Han trasladado a sus padres otra vez. Es que ya no vendrá más por aquí. En serio, por eso faltó ayer. ¿Quién iba a pensar que conseguiría adaptarse tan rápido en un mes? Qué misterio. El mae vino. Se lagarteó a todo mundo y se fue, el hijo de puta. Mal parido ese. Lo más feo que me caído es cuando me caí del cielo raro. Y mis brazos quedaron en carne viva. Qué dolor, mae. Me metieron a bañar después de eso. El puta ardoro, mae. Yo creo que lo más feo fue, mae. Que me mandé arriba de... Ahí va el parque de la paz, mae. Uno antes se tiraba de ahí, a veces con cartón. Pero había una gente que se estaba mandando con un plástico ahí raro. Entonces yo me mandé en esa vara. Se me volcó la mierda ahí. Y el brazo... Y pues pasó lo que pasó. Y toda... Esta parte... Todavía medio se ve. Pero como esta parte me quedó en carne viva. Como de aquí del codo hasta aquí, más o menos. Literalmente en carne viva. ¿Se se ha quebrado? No. Pero leí un libro, ¿qué? Ok. Sí, no. Por dicha chance me quebró el brazo, mae. Tuve suerte, pero... Qué sé yo. Aquí en mayo le puedo comprar más varas como para... Para farmear la relación también cuando uno no queda con ellos, digamos. Escaleras. ¿Crees que...? Da igual. No sirve a mí preguntar una cosa así. ¿Tienes miedo? No. No los definiría como miedo. Solo que no logro entender lo que ha pasado. Pensaba que me había vuelto más fuerte y tras lidiar con lo de mi padre, pero... Ok. Un momento. Como virles. ¿Se van? ¿Yo le puedo comprar más de esas varas o no? Pea. Sí, sí. Espere, espere. Le va a comprar un pichazo. ¿Qué le compro? Diez. Capaz me pasé de picha, pero... A ver. Ya se le apagó la empanada de compo a Invix, como así, a Vilnius. Una tan familiar. Además, yo antes los confundí un montón a ese par de hijos de putas. Enfoca. Ok. 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 No voy a comprar nada de ahí porque no me alcanza la plata. Creo que con este madre también ya subo a nivel máximo. Creo. O si no, no me quedaba nada. Nivel 7. Si no, no queda nada. Pero no viene a escuchar ese tema y es escuchar cómo se victimizó todo el rato. A ver si Nick se lo quebraron. Sí, güey. Un minuto para que pueda calmarme. Tómate el tiempo que necesito saber. Pumkin, hola, buenas tardes. ¿Es el pumpkin que yo creo? O es que en la foto no se ve. ¿O no? Sí lo vi, Kenny. Esa gente no tiene puta vergüenza más. Lo de eso, gente, del The Day Before es que más que no tiene sentido. ¿Cómo se llama el juego de miedo que le hicieron un remake que sale sin nada? Silent Hill. Silent Hill 2. Este dice. No, no. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál otro juego le van a hacer un remake? Hola, Gabo. ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Espero que te vea otra vez. La espanta suegra. ¿El exclusivo? ¿Silent Hill? Literal, Silent Hill es exclusivo de consola. ¿O cuál? Dígame qué hay. ¿Qué sale en el juego? Eres tú, perdón. Estaba pensando en mis cosas. ¿Qué me diría Shinji si volviéramos a vernos? La muerte. Ah, el untilldown. Es safer. Cuando reflexiono acerca de mi propia muerte, me cuesta asimilar qué vaya a ocurrir. Patético, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que he tenido que lidiar con la de otras personas. Salen nada, creo. Si no me equivoco. Me haría la pena jugarlo en la pro. No creo. No creo que cambie mucho. Me refiero a la experiencia. Aliexpress vende los backblades en 400 colones. Este, mae, güey. Qué mamapichas más grande, güey. Y en sí, en... Y en sí, el juego, mae, está bien. Yo no pagaría lo que están cobrando por esa vara. Tipo, me parece que está muy caro, güey. No están cobrando 60 dólares de salida. Y ese no tiene para actualizar por 10, ¿me entiendes? Tipo, yo creo que está muy caro, güey. A mi parecer, está demasiado caro. El juego está bien, pero... Tampoco es nada del otro mundo. Release mi cuenta, capaz yo lo tengo, el de Play. Sale hasta noviembre, ¿no? No, Play, yo salen nada. Las cosas se han desmadrado últimamente. Nadie está de humor para hablar. Es comprensible. Ah, el Play 5 Pro, perdón. Sí, el Play 5 Pro se sale hasta noviembre. Perdón, perdón, lo leí mal. No me lo saco de la cabeza, aunque debamos hincar los codos para el Insti. ¿Cómo va a pedir 60 por ese mierdón? Sí, cobra lo mismo que cuando salió, güey. Tipo, a mí no me parece, pero bueno. Ya estamos en diciembre. Ya casi termina el año. No dejemos que la pereza arruine nuestro último mes del año juntos. Los exámenes empiezan el lunes, aunque hace nada que hicimos los otros. El material del examen empieza en la página 160 incluirá hasta lo que hagamos hoy, en la lección de hoy. Repasamos la definición de alotropia. Es la propiedad de algunos elementos de tener dos o más formas químicamente idénticas, pero físicamente distintas. ¿Tiene sentido? Pues bien, la alotropia es más común de lo que crees, como el oxígeno, por ejemplo. A ver si tú sabes de lo que estoy hablando, escaleras. ¿Cómo se llama la capa estratosférica de moléculas compuestas por tres átomos de oxígeno? La capa de ozono. Sigamos, seguro que abordas el examen. La molécula de oxígeno es indispensable para la humanidad, pero el alotropo del ozono es vital para toda forma de vida extraterrestre. Sabéis que la capa de ozono absorbe la radiación ultravioleta dañina, ¿verdad? Por desgracia debido a la destrucción del medio ambiente, cada vez hay menos ozono que nos proteja. Puede que yo no necesite preocuparme por ello, pero vosotros sí. Tenemos que ser más respetuosos con él por el bien de la vida de este planeta, joder, puta. Que sí está enhanced para el pro. Ya, obvio que va a estar enhanced. Ahora, que valga la pena ese enhanced de su otra vara. Pero play, si se va a comprar el pro, mándese. Tipo, si al chile lo quiere probar y quiere probar los juegos, no es óptima, mándese. Adelante. Pegue tarjetazo. Profesapo, hijueputa. Pido uno de plástico más caro o barato, uno de metal más caro. Claro, ese de metal más caro, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué, madre? Si la diferencia es poca, manda huevo. Mitsuru. El pocillo, bueno, es fijo sano. Sí. Ok. El parlor solo es multi. Creo que puede jugarlo solo. Creo. No me eche la culpa, si no. Bájelo de Game Pass y prueba. Y luego ya ves si lo compro en Play. No, probablemente estoy cansada. No hay nada que necesitas preocuparte. Desde que mi padre se murió, me he enfrentado a varios problemas complicados. Tienes problemas, mi heredad, el futuro del grupo de Kirigio, y las expectativas de todos los involucrados en ambos. Es posible que no voy a ir a la escuela o empezar una carrera. No, probablemente necesito ir a un camino diferente. Digo, ¿qué significa para ti? ¿Cómo que matrimonio ya tan rápido? Eh... No es más que un contrato social, depende del compromiso. El matrimonio bebé del amor. Ah, bebe del amor Supongo que es este, ¿no? Tienes novio, a lo que vinimos. Por favor, ¿no sabías si lo hiciera? Estamos viviendo bajo el mismo río. Además, eso es un poco... ¿Cómo puedo decir esto? Romance... No es mi suerte. No es mi suerte. He escuchado a Mitsuro. Siento que nuestra relación se ha fortalecido. 1700 es el de metal, el plástico. Playa, yo me mandaría con el de metal. Aunque sea más caro, pero más... Qué sé yo. A mí me daría cosa uno de plástico. Todo mierda. No estoy dando un buen ejemplo como presidente de estudios. Deberíamos ir. Salimos de la biblioteca y volvemos a la residencia. Intentemos animarnos un poco. Gracias. Lo siento, es bueno que soy yo quien está más inquieta. Ok. Todos han estado en revueltas a la decisión que tenemos que tomar. ¿Te lo has pensado? Lo he intentado. No es nada sencilla. Tenemos solo una decisión muy peliaguda. ¿Alguna vez llegaste a imaginar que acabaríamos en semejante entuerto? Jamás. Estoy igual que tú. Pero esto es una realidad. Tendremos que decidir cómo proceder. No es serio de mí decir eso, pero me alegro que de pronto sean los exámenes. Cuando estudio no tengo que pensar en lo que nos depara el futuro. Madre, ¿cómo es que en estos juegos el universo entero termina dependiendo de unos putos adolescentes randoms? Madre, ese es impresionante. Es cuanto menos curioso. Recuelo el primero porque luego compro uno con backplane incluido. Me arranco los pelos del cu... Mejor playa. Mejor, sí. ¿Qué fe? ¿Que FAP actualizó PC o qué? ¿O va a actualizar? ¿O qué se le despichó? A este modo hay una decisión sobre, ya sabes... Todavía no. La verdad es que tengo miedo. ¿Qué pensará el resto? Hasta Madre parecía preocupado. Este examen no es más que otra pequeña montaña en mi camino. El desafío de verdad son los exámenes de acceso a la universidad. Lo demás no es más que práctica. Seguro que para eso estudiaremos más de lo que jamás hemos imaginado. El Tata compró otro modo, no lo usó, pero igual le perdió el backplane. Ah, qué caballo, man. Qué animal. Ah, no, la Mitsuru también está otra vez. Ahí del otro lado ahora. ¿Te gustaría venir conmigo? Dale. Vámonos. Gracias. Lo cierto es que un amigo nuestro me ha dicho que debería desconectar. Normalmente no le daría muchas vueltas, pero reconozco que en esta ocasión me puede venir bien. Entonces nos vamos. Dale. Es tan simple. Puedes comprar un ticket en la ventana y luego entrar para disfrutar un film. Esto puede parecer mal para ti, pero siempre he querido probar toda la experiencia de teatro. Ah, pero esta madre, ¿dónde la han tenido toda su vida? ¿Cómo que ni siquiera ha ido al cine? Tipo, los otros lugares, ok. Lugares como de calle, pero más el cine. Digo, la niña rica. Ah, este. Es gracias a ti. Nunca me sentí muy confortable para venir aquí sola. Estoy segura que la mayoría de las personas no consideran esto como un gran problema. Me imagino que alguien como Yukari no debería tener reservas de ver una película sola. Ella es probablemente más adecuada a riding una motocicleta que también soy. No quiero decir eso. Es solo que mi tiempo disponible para caminar es limitada. Llega, me encuentro sueño de caminar a algún destino distinto sin decir una sola. Bueno... Fantasizar puede ser divertido en su propio modo. Menuda motera de posting. ¿Qué mierda significa eso? Vamos a dar una vuelta, a ver. Llévenme la moto. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Solo los dos de nosotros. Ajá. ¿Puedes rodear uno de tu propio? ¿O te planeas de acercarse detrás de mí? Lo que sea. Tienes que tu trabajo cortado para ti. En cualquier caso, tienes mis gracias. Me siento mucho mejor ahora. Si. Ah, golazo, golazo. Poca broma con ese gol ahí. Nivel 5. Veo la vara. Sabes, tengo que preguntar. Cuando mis padres pasaron por momentos estresables, quizás también tuvieron momentos como este. Lo siento. Sé que este no es el lugar adecuado para caminar. Pero, si está bien con ti, ¿Por qué no quedamos aquí un poco más tiempo antes de volver? ¿Qué? No, 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 no. Vea, ni hablar puedo con nadie casi. Los planes se hacen con el fin de alcanzar un objetivo. Pero, si no existe un futuro de nada, sirve un plan de entrenamiento. Mierda, no sé qué hacer. Vaya plan, me voy a morir justo cuando empiezo a conocerme mejor. Puede que a esto se refiriera Chidori cuando dijo que tenía miedo. Chidori, creo que ya lo pillo. La gente del instituto sigue con su vida como si no pasara nada. Creen que todo está como siempre. Debe ser estupendo. Así de ser feliz. Qué bella es la ignorancia, supongo. Qué pecado, man. Puta chamaco estúpido. Aquí me sale algo. ¿Qué fue? ¿Que hice algo de esta vara? La reportera esta. Hace rato no la veía. Ha vuelto a ocurrir. El jefe me ha llamado la atención por recabar información. Estoy investigando la relación entre el señor Kirillo y el profesor Ikutsuki. Ikutsuki, o como sé que se diga. Y el jefe me ha pedido que lo deje. Le he preguntado por qué, y me ha soltado la típica chorrada de que no proteste. Pero este patrón es similar al de los incidentes del Gekukan. Detrás de todo eso hay algo más, estoy segura. Supiera, man. Hay un fragmento que buscó raro. Ah, no, es que hay para... Tráeme un regalo de navidad. Las navidades están... Las navidades han llenado de alegría a todo el mundo. Tengo entendido que incluso puedes recibir un regalo. Hay una figura llamada Papá Noel que presuntamente vuela por el mundo y entrega regalos a los que son buenos. No obstante, yo aún no he recibido nada. De haberse olvidado o aún peor, haberlo extraviado. ¿Te importaría recoger mi regalo de Papá Noel? Bueno, claro. Ok. Informe de avances. tengo que ir a la tártaro entonces no? tipo entiendo que la vara es el isabel tiene fin de río. Tengo que ir a la tártaro o no? o hasta el puro final es que uno va otra vez si no es que no me deja, no me da la opción. Yo asumo que no tengo que ir si no me da la opción será por algo. Vea usted esto hace rato, hace rato no la veía, no me acuerdo, no me deja ir igual tipo no puedo hablar con la fuca para ir, no puedo seleccionarlo del tablón no, si no no puedo, entonces asumo que no, que no debo ir, que ese es el puro final digamos para hacer amigos con él, tal vez traeré algunos hermosos la próxima vez. Dios mío, me desculpe de interrumpir tu camisa, si me disculpáis Galeras estamos a punto de enfrentarnos a la muerte y seguimos yendo al instituto como si nada hubiera pasado Qué surrealista Tendremos que tomar una decisión antes o después, la fecha límite cada vez está más cerca, ojalá nuestra elección sea la adecuada Madre, cállese, no quiero escucharlo Eh, Kido Jue puta este, madre, qué profesor más pura mierda Siempre, madre, esas playas que se pone a hablar en latín y no sé qué mierda, madre Me, 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 no sé, me da una pereza, es el, un equivalente al yuzu que de este juego digamos Más o menos, sin contar al francés que ni siquiera le fui a hablar Digamos, sacando ese hijo de puta de lado Este sería el yuzu que de este juego Se va a ir la luz, no se va a ir la luz, hágame caso El francés es de los que cae mejor, playo, es que a mí es esa primera impresión, el más diciéndome Dígame, bebé, playo, no, tío Esa fue literal la primera, lo primero que dijo el madre Así que yo dije, nope, es vara Es vara, ya Igual, creo que da tiempo, ¿no?, de maxear a estas dos maes y luego el francés, si fuera el caso No sé si da tiempo de maxear al maestro, pero... Es que así se llama. May, que se cambie el nombre. Realmente me he reperdido los streams, ya avanzaste mucho más que yo en menos tiempo. Qué wea. Seguro juego más, qué sé yo. También es que yo no paso mucho tiempo en la tártaro, entonces capaz va por ahí. ¿Yo o quién? Ah, la puta. Esto es como lo que iban a hacer a Haru, ¿no? Es la misma vara. Solo que hoy no podía como cambiar al maestro. Digamos, desde la hora es a la cognición. Pues claro que no lo hiciste. Eres la única persona que he dicho hasta ahora. Mi madre y mi padre pasaron el mismo camino, así que no voy a correr de mi fe. No deberías hacer promesas que no te mantienes. ¿Qué podrías hacer? Pero no se enojes tampoco. Ya va a haber, dele tiempo al tiempo. Churu parece estar en conflicto. Nuestra revolución no se ha fortalecido. Nivel 6 ya con esta madre, ¿no? Digo, recientemente me siento un poco... ...de reunirse con ti como esto. Ya me he hecho la decisión de llevar mi trabajo. Pero cuando hablo con ti, mi rechazo empieza a caer. ¿Por qué me siento así cuando estoy con ti? Creo que sería mejor si nos dejamos aquí para hoy. Sorry to do this after inviting you out here. But I need to head home and go over some paperwork on the partnership. Excuse me. ¿Dónde consigo el regalo de navidad para la maestra? Ya he pasado una semana desde que Roji nos lo contó todo. No puedo dormir durante los... ...me resulta muy raro sentir tanto miedo. Y que lo digas. Acabo de darme cuenta de una cosa. Nadie se para a pensar en lo poco que valora su vida. Hasta que corre el riesgo de perderla. Cuando nos salvaste en el monorail, creí que... Creí comprender el peso de la vida. Pero pensaba que es... Pero puta, pero resulta que es más aún de lo que pensaba. Si no, no me dejas. No me dejas ir a la Tartar directamente. Si. No, Mitsuura para que vaya subiendo más rápido. Aunque creo que va bien del momento, pero bueno. Los servers de play llevan caido dos horas. ¿Por qué o qué? Así porque sí, nada más, de repente. Cambian la tártara. Pero no puedo ir. Me imagino que ahora sí me dejo. Ok. Me ha dicho que se abierta un camino que estaba bloqueado. Ok. ¿Cómo te parece que están todos en cuanto a aquel tema? Están dándole vueltas. Ya, bueno, yo pienso lo mismo que ellos. Pero no podemos seguir así eternamente. Deberíamos hablar con todos esta noche. Ok. Justo esta noche vamos a la tártara, entonces. ¡Mai, la maestra desapareció, weón! La hijueputa esta que se hizo. Me quedé a un nivel de maxearla, la hijueputa. Y ya no vino más al colegio. De marcha ya, ok. Aprecio mucho que siempre saques tiempo para mí, pero no sé si pedir lo mismo que la última vez o probar algo completamente nuevo. Dos compañeros mandaron su parte de un brete y dejaron el... De acuerdo, esta información. De acuerdo, acá está la información sobre el tema que me pediste. ¡Mai, yo me acuerdo una vez que me le cagué un mae por esas bichas, weón! Pero ese mae ni siquiera lo hizo con chas de PT. Ese mae literal agarró la página de Wikipedia, la copió y la pegó y dejó hasta los hipervínculos de toda la mierda. Y todo. Ni siquiera se tomó el tiempo de darle formato ni nada, no, no. Nada más copió y pegó el hijueputa. Creo que necesito un sabor para comida rápida. Justo el otro día, tuve la obligación de caminar mi motocicleta a la noche para comprar algo. Es tu culpa que estoy teniendo estas tentaciones ahora, ¿sabes? ¿Te acuerdas de una escuela? No, no, a mí me pasaron en la U playa. ¿Qué huma hizo eso? ¿Qué? Suerte. No me importa en absoluto. Usted me ha enseñado tantas cosas nuevas. Si tú estás tomando la presencia en la guerra o simplemente hablando conmigo así. Así que si no tengas estas memórias de ti, estaré bien. O si así espero. Sigo la determinación de Mitsuro. Nuestra relación se ha fortalecido. Rango 7. Al siguiente rango creo que ya se declara, ¿no? Bueno, no, mentira. Es al 9. He salido de Mitsuro hasta que ha sido la hora de volver a la residencia. ¿Sí? Dijeron que iban a hablar, ¿no? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Ha sido una semana. ¿Qué es nuestro plan? ¿Estás bien, Fuka? Estás tan caliente, Yukari-chan. Digo, paniquita no va a solucionar nada. Además, ha sido un gran descanso aquí toda la semana, y nadie va a Tartarus. Están bien. Nos humanos son bastante resilientes. Con suficiente tiempo, podemos adaptar a cualquier situación. Así que, ¿cómo es todo, todos? Es hora de discutir esto. ¿Has hecho tu opinión, Sonata-san? No, pero no planeo de correr. ¿Entonces vas a luchar a Nyx? No sé. Es decir, supuestamente no puede ser derrotado. ¿Qué es para ti? ¿Qué opinas de eso? Honestamente, esta es la primera vez que nunca he contemplado mi propia muerte. En cualquier caso, tenemos que elegir de una manera o de otra. Obviamente, no quiero sufrir, pero eso significa que tenemos que tomar una vida. No mencionar que moramos, no importa lo que hagamos. Entonces, ¿entendemos que todos creemos que no queremos hurtar Ryoji-kun? ¿Es eso como te sientes? ¿Yo? Ah... Eso es verdadero. Es decir, no es exactamente normal para elegir como te vas a morir. ¿Qué es para ti, Junpei? ¿Tienes decidido? No. ¿Qué pasa, ¿tienes miedo? ¿Qué diablos está pasando con ti? ¿Tienes creer que esto es una broma? Junpei, yo... Es... Es la muerte que estamos hablando aquí. ¡Por supuesto que estoy miedo! Y aquí todos están, solo chacando como un pincel. ¿No ves? Todos vamos a morir. ¿Entonces qué crees que deberíamos hacer si quieres matar a él? No hay nada que puedo hacer. Él es el único que puede matar a él. ¡Hey! No lo voy a matar. Esto todo es tu culpa. ¡Anda, hasta la puta que te parió, Junpei de mierda! Que me den la opción de meterle un solo pechazo, man. Deberías ser especiales, ¿verdad? ¡Haz algo sobre eso! No pienso ir. Stop it, Junpei. It's not his fault. And the only reason we even have a choice is because he carried it. ¡Gaddammit! ¡I know! It's just... It doesn't matter how many times I tell myself... I know this doesn't fix anything. ¡It scares the hell out of me! I know how you feel, Junpei-kun. We're all scared. I'm scared, too. Me, too. I've never felt so cornered in my life. I can't stop shaking. Same here. We're all in the same boat. And hey... I'm sorry for teasing you earlier. I just... Don't want to forget everything. I've learned so much since coming here. Y, Mix, gracias por la sub, man. Por los 33 meses, play. Casi llega a los 3 años. Usted también ya, man. De sub. Muchas gracias, man. ¿Cómo está? Por el lado. Sí, sí, todo bien. Tómale foto, que en diciembre renuncio. Está esperando el aguinaldo, nada más, playo. Déjese pagado 6 meses de sub, playo. Vea que le salen descuento ahorita. Como 10 rojos cuesta, creo. Ah, vea, ya puedo ir a la tártaro. Vámonos a dejar eso listo de una vez. Sí, 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 vámonos. Para dejar esta cochinada lista de una vez. 8000. Pero le ponen impuestos. Creo que terminan 11, playa. Creo. No me haga mucho caso. Pero si usted le deja pagar, ahí le tira como el total, total. Creo que sale un poquito más caro. Creo. Que venga... Que venga la Pa'keba, ¿no? Que picha Aigis, man. A Aigis yo lo he usado un montón. Esa hijueputa, man. Y ahora ya no está. Imagino que luego él va a aparecer, pero... Cagadón. Esa no acaba aquí. Es un callejón sin salida. Ok, pero ya a esta hora se puede pasar. Que zona más rara, madre de la puta madre. Todos los temblores han cesado. ¿Estáis todos bien? Se ha abierto el camino hacia la escalera. Ahora puede seguir avanzando. No sabemos lo que nos espera, así que ten cuidado de ahora en adelante. Ok. Y estoy en la planta 199. A ver cuántas... Me imagino que uno llega hasta la... Saber cuál. Esta luna llena. Ok, me imagino que en la siguiente luna llena se subió más. ¿Qué mierda? No le hice crítico. Tenme dinero que voy a ocupar plata yo, man. Pa' comprar las mierdas. Pa' antes de esta hora. Antes de la pelea final. Tenemos que encontrar las paredes. Un enemigo fuerte. Un puñado de plantas más arriba. Oh no, pero todavía queda un vergo entonces. Pape de 7000 puffs. Sabor sandía ice. Sandía ice. Ya no saben ni qué nombre ponerles, ¿no? Ya se inventan mierdas, digamos. Los hibiputas. Ok, por aquí llego a este cofre. Ni que fuera tremendo imbécil para andar con un vape. No quiero ganse... Bien ahí, Invex. Bien ahí, madre. Primera... Primera decisión... Primera buena decisión que toma en el año. Collar machacador. Esas varas al final ni las usé en este juego tampoco. El cancel me lo dan los compañeros de Rocket. Yo no sé cómo logran seguir jugando ese tipo de varas, güey. Yo lo juego un día y es que quedo curado para meses. Tipo cualquier... Ajá. Cualquier juego así de multijugador, madre. Lo juego un día y es que quedo curado por meses, güey. Es exagerado, güey. Llaman ice porque son mentolados para playas. Ah, esos eran los que usted compraba, ¿no? Por ahí dicen las malas lenguas que Twitch le hará un contrato millonario, pero va a tener que jugar Warzone. Y pues... Adelante. Yo estoy abierto a... A cómo se llama... A escuchar ofertas. Por mí no hay problema, güey. Ok. Voy a aprovechar para volver y guardar. Y subo y... Y mato ese hijo de puta. Son los únicos que venden los diqueos para recargables si... Si son no mentolados. Ah, ¿sólo se vende eso? Parece un Kona 1660 que no da video. Güey, puta gráfica que ni Windows la reconoce, güey. Al menos de lo que yo sé... Ah, ni idea. Es que... De vape, yo sé que son cáncer y ya. Y fuera de eso. Desconozco todo lo demás. Son débiles al fuego, ¿eh? Ah, vea. Uno sí es débil al fuego, el otro se cura. Este tiene pinta de ser débil al viento, madre. Todos los idioputas estos son débiles al viento. O bueno, si el fuego lo cura, capaz más bien era débil al... ¿Cómo se llama? Al... Al hielo. Sí, era débil al hielo, seguro. Es speech en el nuevo celda, es como... Yo estuve viendo eso, madre. Se ve buenísimo, ese hijo de puta. Se ve buenísimo, ese hijo de puta. Al final, ¿qué? ¿Cómo le va? ¿Cómo quedó esa vara de mulado? ¿Era mucho speech? ¿O ya? ¿O sí se arregló? Mira, no, no era débil a eso. Eléctrico. Estima que se va a curar el otro, pero bueno, creo que me los quiebro luego del ataque fuerte. Le metí mods que no sé ni qué hacen, pero al menos ese queda a 30 fijos. Cuando le da la gana sube a 60. Ah, funciona igual que en la switch, entonces. En la switch pasa eso, madre. Ah, y era débil el perro, madre. Que lo... Que lo bloquean a 60 cuando puede y si no va a 30, digamos. Y lo falle, hijo de mil. No tengo nada de daño eléctrico. No, ok. Crítico. Perfecto. Y su campaña para que Zulko juegue Twilight Princess. O sea, yo lo tengo instalado desde hace rato. Lo que me dio perrezo era que estaba a 30 FPS, nada más. Pero de que lo tengo instalado, desde la primera vez que me dijeron yo lo instalé, digamos. Ah, más 75 de daño, va. Qué mierda, no tengo para... Voy a usar esto. Bueno, ya aquí me lokeé ahora. Vea, la Mitsuru capaz debería subirla de nivel si me sale... Si me sale algo del reloj. Trabajo tú también, Corosito. Pues... Puesto que los enemigos cada vez son más fuertes, tendremos que ir con mucho más cuidado ahora en adelante. Estoy bien. Tú también robas tu confianza, Corosito. Parece que tienes coraje a raudales. Si se pasa Twilight Princess, le regalo FIFA 25 a Stufin. Y yo pa' qué quiero FIFA 25? O pa' qué quiero que le regale FIFA 25 a Stufin? ¿Por qué Stufin quiere ser DJ Mario? Madre, solamente usted quiere ser DJ Mario. Traje helado, provecho. ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted es el único que pasa mencionando a DJ Mario? Voy a tener que funcionar para que se calme. Vea, salió esta mierda, ok. Sí, lo voy a usar con Mitsuru y no sé... No sé si con Jump... Ay, no me alcanza, creo. Un vieja malparida de sombra. Fue puta. Jocura con esa mierda, hija de puta. ¿Se cura también con esto? Con fuego. Madre, pero se cura con todo este hijo de puta. ¿Con viento? ¿Y yo cómo le hago daño? No, no, se cura con todo. Oye, ¿y cómo le bajo la vida? Se cura con todo. ¿Cómo mierda le bajo la vida? Si lo creo... No, se cura. ¿Cómo mierda lo mato? Pero no es media que usar muerte instantánea con esto. ¿Con todo se cura? Ok. Ok. O hubiera empezado por ahí. Mopon, buenos días. ¿Cómo estás, man? ¿Desviarás el próximo ataque mágico? Conseguí dinero, ok. Eso. Se me ha revelado información muy secreta. ¿Qué le regalaron? Cuénteme. ¿Qué le contaron? Mierda, creo que no tengo los fragmentos para mejorar a la Mitsuru. En 20 minutos se te va la luz. Si pasa lo baneo y me planto en su casa hoy mismo para matarlo. ¿Qué opino? ¿Tengo los fragmentos? Me suena que no tengo, madre. Ah, bueno, igual. A ver, quiero subir de nivel a Mitsuru. Y cuál es más útil. Hay mod de CJ para el Zelda. Si, hijo de puta, no se puede tomar en serio un juego, man. Y a Amada. Es de mal así, a ver qué. La Municipalidad de Heredy hizo apagón programado dentro de 20 minutos, pero solo en su chante. Yo no vivo en Heredy. Ok. Un bici con Koromaru. Debo decir, a ver qué. Que hay un Mopong White. ¿Por qué no, güey? Usted es de Belén. Doña del Centro Comercial de la Ribera. Playa. Ojalá. O sea, se imagina la plata que pueden tener esos hijos de puta, hombre. ¡Puta! Eso no es lo que quiere usar. O sea, se imagina la plata de esos caras, hombre. Un guardián, pero todavía está bastante lejos, ok. Con cantidades absurdas de plata, madre. Que ni siquiera me las imagino, digamos. Bueno, eso... Ah, la puta. No, esto sí me ataca. Tienen un perimercado. Playa. Es un supermercado, así que tienen que hacer plata. No me queda pura... ¿Quieres que se va a acabar en algún momento? Ojalá se supieramos más. Madre, cada vez sale... ¿Cómo se llama? Madre, se me olvidó lo que iba a decir, Playa. Ah, ¿que es solamente gente de plata? O eso es un supermercado, hombre. Usted se puede imaginar la cantidad de dinero que pueden tener. Hola, Fab. Madre, ¿por qué se cambió el nombre, Playa? ¿Por qué, puta, mi nombre es verde? Madre, me pregunto yo por qué, puta, se puso FFABP. Tipo. ¿Para qué se despichó el nombre? Ya loco no me representaba como persona. Ah, bueno. No entendí. Puedo, puedo respetar eso. Producen la defensa de todos los enemigos durante tres turnos. La probabilidad de infligir estados alterados. Cámbiamelo por este. Daño perforante grave de un enemigo. Causa más daño a un enemigo derribado. A ver si hablamos de nombres. Golpe bajo ese, por allá. Hijo de puta, encontró bastante el chamaco. Hacemos que no me marca la salida, el hijo de mil puta este. Lo fumaban de lugar, madre. Hasta momentos era más normal que esta mierda. Sabes como cuando uno pone una textura que esta corrupta en Minecraft. Parece eso esta vara. Hubiera empezado así la otra vez, ¿no? Con esos hijos de puta, se curan con todo. A su vez, satana él. Daño eléctrico grave de un enemigo. No me dieron nada, por satana él. Nada. Ah, bueno, sí, sí. Pensé que no me alcanzaba. Ah, mierdón. No hubiera abierto ni picha, madre. Creo que dejé de ver los fragmentos estos. O sea, al puro inicio del juego salían un montón. Fuera de... Fuera de esta vara. Y los dejé de ver. Y lo falla, madre. Tiene que tocarme las bolas el juego, madre. La puta que parió estos bichos. Un daño todopoderoso. Si no, no lo puedo matar. Ahí vi uno. Es que mal. Ah, no. Es varo. No, mierda. No le quería dar. Pero es que otra vez y me mato. Gracias. Ah, la puta. No, no. Pero, madre. Rótese de 5 en 5 para que Twitch agregue más. ¿Qué le parece? Kenny, madre. Muchas gracias por la sub de regalo a Fab, madre. Muchas gracias. Su séptima sub de regalo, madre. No hay tanto presupuesto. Entendible, madre. Muchas gracias. Igual. Hasta las sombras normales y corrientes se han vuelto tan fuertes que no podemos bajar la guardia. Esta señal y estos movimientos. La sombra avariciosa se está acercando. A la puta. A ver. Ya va otra vez. Creo que podríamos hacernos con un buen botín. Se la derrotamos. ¿Te apetece perseguirla? Dipos, claro. Ejecutar la inspección de la tártaro. A ver. Entendido. ¿O diré por dónde ir para que pueda irse a rinconar a la sombra? Ah, no veas. Eso es a Pichu, a la derecha. Ah, mira. Puta, eso está muy Pichu, madre. Que uno pueda escoger que la madre le diga directamente dónde está. Obvio le cobra puntos de experiencia, pero ajá. Madre, Andreu, Kenny, Staefer. Madre, gracias por los retweets, por cierto. Que no los había visto. Y esta será débil o no mía. Y pose cura si le mando esto. Ah, no vean. Ok. Papá acaba de nacer. ¿Cómo que 20 robos por 10 subs? No que había descuento. Yo entiendo que todavía sigue. No sé. No sé en cuánto... No sé cuánto cuesta, man. La verdad. No tengo la más remota idea en cuánto están las subs, man. Kenny, ¿se revisa cuánto le salen, o qué? Ah, crítico, hijo de puta. Me lo quiebro con este mae. Con este ya sí. Pero tengo que curarme. Me lo que me gusta lo que es un crítico. 19 por 10 subs... Ah, bueno, siento decir. Ni idea, man. Básicamente el mismo precio es de siempre. A saber, man. No sé si las... ¿Se afecta el descuento por las subs del regalo o no? Top 3 estafas. Sombra vericiosa derrotada. Buen trabajo. Y también hemos conseguido el tesoro que guardaba. Vea usted el poco de mierda que tenía, man. Ha sido incórdia, pero mereció la pena. Al menos perseguirla nos ha valido para conocer la disposición de esta planta. Pues guiar hasta las escaleras. Ok. Hemos tenido suerte, ¿verdad? Ahora que hemos solucionado el asunto, volvemos a explorar. Ok. Pero ahora me gusta. Ah, no. Era por las mierdas esas que uno tenía a la disposición de la planta entera. Por las puertas esas. Pero es barra hacerme esas barras. Creo que el descuento aplica más bien para... Para subs suyas. Me voy a entender. Tipo la sub de... Si se suscribe, creo que es un 25%. Creo que por seis meses es 30. No, alguna mierda así es. No estoy seguro cómo. Cómo era la... Ah, la foca no hace falta de momento. Démosle así a ver qué. Segúrate de tenerlo todo listo antes de combatir. Vámonos. A ver, eso sí me putaza que son débiles, ¿no? Claramente eso, ¿no? Bueno, pero sí les bajo un pichazo. Bueno, yo no me bajaba tanto. Ok, uno es débil al viento. Este se cura con viento. Había uno que se curaba con viento que me suena que era débil a la electricidad, pero no estoy seguro. Ok, no, claramente no era débil a la electricidad. Al menos ese. Aquí puede ser débil, ma, este, ma. Puede ser débil al fuego. Me cago en la puta. No sé por qué pensé que este tenía fuego, ma. Daño de luz. A ver, no, a la luz no era débil. Qué bicho más, hijo de puta, ma. No logré llegarle a lo que sea que fuera débil el hijo de puta. Ah, es que no es débil a nada, con razón. Nunca le iba a llegar, güey. Acá sí lo doy con el hielo y con otra mierda, güey. Le voy a curar al hijo de puta. Emulado de poder. Creo que con uno de Vanadine me lo quiebro. Sí, le di crítica, ya está. Control transparente de Xbox. Se lo va a comprar, lo va a pegar tarjetazo. No se lo da, no se lo detectan. May, cómo hace falta tener un control de repuesto, ¿eh? Para todo, básicamente. La persona no puede aprender, ok. Daño de hielo grave a todos. Pero la edad me debe causar muerte instantánea por luz. ¿Cómo le quedaba a un enemigo difícil? Ha sido una victoria gracias a tus instrucciones. ¿Tú crees? Me alegra que lo pienses, pero creo que soy mucho más fuerte cuando lucho a vuestro lado. Perdón, lo he dicho sin pensar. Siempre me he sentido así, así que quería decírtelo. Bueno, sigamos el ritmo. Cuatro controles tiene, pero ¡hue puta! ¿De dónde saca tanto control? ¿De esto tengo para abrirlo o no? Nah. Cagadón. El de Series X, el de One, el de 360 y el de Play 5. May, pero ¿de dónde saca tanto control? ¡Hue puta! ¿De dónde mierda, may? Tartaros como tal es consciente, hijo de mal. ¿Qué? 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 Voy a abrir este que es de uno. El de 360 me lo regalaron en 2019, el de One en 2020, luego el año pasado yo me compré el tercer y es este año el de Play 5. ¿Me aviene cuál es el único con Drift, el que usted se compró? ¿O cuál? ¿O casualmente el de Play 5 que le regalaron tiene Drift? El de Play 5, sí. ¡Hue puta suerte, may? Un enemigo fuerte con un puñado de plantas arriba. ¡Maya, hue puta! Esta es la vez que más pisos se subió. Ya llevo como 20 pisos, güey. Oye, sí, por llegar a los 20. Ah, bueno, igual le gustó 10.000. Todo bien. Arreglarlo en Compusel cuesta como 5.000, mané. Que le arreglen el análogo, digamos. Ah, bueno, sí, justo. Eso es lo que le estaba diciendo, mané. Los controles de Play 5 son una pinga. En temas de Drift yo creo que sí. Son muy propensos al Drift. Creo que los de Xbox no. Pero al menos a mí me gustan más. Pero eso los de Play 4 son mejores. No, hombre, los de Play 4 son una porquería. Prefiero mil veces el de Play 5, man. Esperar, pero tienen análogos muy aguantadores. Sí, por eso. Tipo, son menos propensos al Drift los de Xbox. Los de Play 1 le ganan ya. Eso sí es cierto, que no pueden tener Drift, ah. Pero los primeros, primeros. Los que no tienen análogo. El de Play 4, todo delgado y pequeño. Todo mierda. No, playo. El de Play 3, idiota. Ese sí es un control malo, mané. Chiquititillo, el hijo de puta control, mané. Re incómodo ese, el hijo de puta. El de Xbox está difícil que le dé Drift. Ya, pero el de Xbox no puedo usarlo en el DS4. Que usted solo con esas playadas juega. Así que poste seguro su mierda. Solo lo usaba para FIFA. Es que es el colmo, mané. Es el puta colmo, Andreu. Ah, una planta fronteriza. Ocho más. Ok, ocho más arriba. Hay una fronteriza. Voy a volverme para guardar. Ahora sí, vámonos. Sí, pero hay un método para hacerlo funcionar, mané. Qué trem, qué rata, mané. Dios mío, qué asco, Andreu. Aprenda a jugar bien, mané. Compre manos, mané. Literalmente. Uy. Uy. ¿Quién debe comprar Manus X en un Rainbow Six? No parece, man. Ya busco, hijo de puta, como para pegarle un control de play 2 en la frente. Man, es que es un cerdo este, madre, weón. Todo lo que hace, madre, para ver de dónde saca ventaja, hijo de puta, ratón, man. Aprende a jugar, hijo de puta. Comple manos, weón. Siempre con esas ayudas. Ay, se cura con esto, hijo de puta. Solo daño todopoderoso lo voy a poder hacer ahora. Ah, no voy a poner esto, sí. Que usan macros en el mouse para no tener recoil en los juegos. Man, es que es de playo, man. Es que al chile que es de playo. Qué asco, man. A ver, eléctrico. No es débil a nada. Un mano ataca. Por cierto. Creo que no ha hecho un solo ataque el cubo este. Ah, bueno. Aquí hablé. Correcto. Casi 100.000 de XP. Estos guardianes son mucho más duros que las sombras comunes que deambulan por aquí. ¿Seguimos un poco más o tomamos un descanso? Seguimos. Eres un hombre de hacer escaleras. Pero a mí también me sobran fuerzas. A ver hasta dónde llegamos. Hasta la siguiente fronteriza. Que va a ser como la 226, creo. Por ahí. ¿Se lo puedo abrir? No, no. No, tengo solo uno. Me cago en todo, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pues claro, chamaco, ¿por qué más? Como si todo mundo supiera la existencia de las sombras y este tipo de mierdas. Es puta, corté el diálogo sin querer. A la 220. ¿Cómo de alto es este sitio? A saber. Pero ya no, total no queda nada de planta ya para dejar esta mano. Ahí está. A ver. Eh, hay que entrar. Increíble. La puta la cambié sin querer. Con ese, así. Lo que yo supí, es que se curé con todo lo, con toda la mierda. amaneció el todopoderoso, leí para puta esta quien pudiera, digamos para que no me quiebren subidón aumenta el ataque, defensa, precisión y evasión de un aliado durante tres turnos fortalece automáticamente las habilidades todopoderosas un 25% puta, ojalá desbloquear eso pero creo que no me da tiempo ya no tengo un control de play 5 se lo dio a Fab le dio el que tenía Drift que he hecho picha, ya me acuerdo del control de play 4 que yo tenía antes que si fue puta como me aguanto desde 2015 hay un clip por ahí, el Red Dead me imagino, capaz se acuerda era como que yo estaba como en una montaña, como en una parte alta y estaba quejándome del control y justo se ve para un lado el hijo de puta y se cayó de la montaña por el por el Drift, madre hijo de puta control como aguantó, madre ese hijo de puta años de años me aguantó ese hijo de puta y el de play 5 este este era el que me había dado stay for maestro este hijo de puta ya tiene Drift también tuve más de 10 controles de play 4 pero como los despicha tanto yo solo tuve dos y uno fue cuando ya ni siquiera usaba el play 4 tipo lo tuve para PC y un Scoop ese de fijo lo despichó a los dos días de fijo presencia fuerte en la siguiente planta deberíamos prepararnos lo estrellé al piso este madre este control está como pegajoso usted sabe la respuesta a esta playa ¿por qué será? un giveaway de twitter así que no me dolió nombre no sea tan estúpido playa que se lo ganara en una rifa no quiere decir que no valía que no vale plata usted sabe lo poco probable que es pegarse algo en una rifa mira esto no me había encontrado aquí que puta fumada como se ve el pejo mágico para ver dónde encuentro la la puta subida ah bueno de equipo directo en principio ya hay una parte que no había visto si estaba rifando pichazo y usted ganó pero picha picha pide ese de puta playa se queda corto decir que pide picha voy a guardar ahora ahora sí vámonos cuál era la de ahora sí el feed era esta defensa y velocidad sí ok déjame saber qué a ver este con qué le puedo hacer un crítico ahí está la persona de esta mae que la voy a guardar no le bajo tan poquita vida le bajo bastantillo digamos dentro de lo que cae me imagino que igual no es débil ni mierda no suelen ser débiles o nada me cago en fucca ma' en fucca en la ataqueada siguiente turno la curo bueno curo a todo el mundo este tiene para curar del grupo perfecto entonces sí curo con este por aquello puta le hubiera bajado la defensa en verdad esa barra la tengo con Aigis creo y ahorita Aigis está hecha una desgracia mandar de esto qué puta y el ma' es solo ataques eléctricos hace para colmo si no da nada metrobombas cómplice de playo y le sorprende playo cómo se desbloquea cómo se suponía que la tenía que desbloquear lo pregunto en serio si bien bueno sé qué tal se concentra teniendo dos personas específicas no me acuerdo cuáles ah weón yo ni siquiera reclamo a las personas cuando sale ahí la mayoría de veces tí de tono de tromomba es correcto ay puta esto lo bloquea no se le ocurrió la idea de la persona invocar a la persona pegándose un tiro teóricamente no se pega un tiro es un evocador pero si parece que se pega un tiro pero está pichu igual si o qué 115 mil con la adquisición de cola de fénix puede asustinar a o esa mierda en el ave de la fortuna pues ahora todos los puntos de salud del grupo pues ahora todos los puntos de salud del grupo cambien esta hora también por este sí he tenido una pequeña revelación en este último combate podemos seguir me gustaría reforzar lo que he descubierto mientras lo tengo fresco sí no es como que hayan muchas más muchos más pisos pero ok hay que hacerlo para ver si funciona irl ok muchas gracias quiere probar usted andrew pregunto se me había olvidado que era salir de la casa sin dormir le tocó hoy salir sin dormir ni verga es que por ahora no podemos continuar hemos avanzado bastante buen trabajo informe de avances los sujetos de prueba han sufrido un deterioro intenso mientras desarrollaban su potencial pero los fármacos experimentales han probado ser eficaces el estrés físico al que se han sometido no ha interferido en la investigación además la investigación sobre la tebur la teurgia era eso vamos a ver pero bueno chamaco puliolo está haciendo en el market code que sentía ah perdón lo vi horrible en pleno examen de mate estaba haciendo en el market code que sentía que me funcionaba la mitad del cerebro literal y como de costumbre para usted no? digo yo nada más sobre mis solicitudes aquí están mis solicitudes maravilloso vamos a escuchar los resultados parece que has completado la solicitud a ver has obtenido el informe de avances este parece algo distinto al resto de documentos antiguos que has conseguido parece ser el informe de un experimento pero sin finalizar es como si hubieran interrumpido a su autor no logro comprender la materia pero tal vez tu consigas encontrarle el sentido llévate esta recompensa 150.000 yenes no está bueno si vámonos ya si ya queda aquí por esta noche solo me pasan sociales cívica violo espa inglés de vez en cuando ah bueno casi que todas entonces los exámenes empiezan el lunes sabéis estudiados seré yo quien quien cargue la culpa si no se que es buenas notas abrir los libros si abrir los libros para la clase de hoy usos incorrectos de la forma plural hay a quien le puede gozar las formas más comunes son ese y es entendido aunque también existen las formas irregulares y ori te noto confundido sabrías de decir cuál de estas opciones es un sustantivo plural y regular no no es la profe del juego si pero no no vale más pico con la profe en este juego lives ok ayer vi la cinemática y que cagadón fue esquipearla playo por algo yo paré el directo y dije no hasta hoy y hoy ya vi la cinemática y toda la vara igual la parte de verdad tipo la parte más pico de la cinemática y la vi ayer que fue cuando decían que la sombra esa poderosa estaba dentro de estufa todo este tiempo estaba escuchando no lo parecía la verdad como ocurre con la mayoría de sustantivos en singular añadimos s a dream para formar el plural dreams como wish termina en sh hay que añadir s para obtener el plural wishes sigamos ok no en este juego no bueno virtualmente sí pero y rl no así que tome eso como lo único que pasó con una profesora en este juego pero no sabemos si fue esa o fue otra pero no sabemos si fue esa o fue otra pero hay nada que hacerle solo está la mitsuru no puedo preguntarle no puedo preguntarle bueno bueno Buenos días. ¿Qué se yo le digo? ¿Qué sí? ¿Qué se yo le digo? Es que creo que con el precio no le tiran los impuestos, Staefer, creo. Twitch haciéndose de las suyas. Desahógate todo lo que quieras. Si no lo confía en mí, de verdad, ¿ok? Nivel 7... 8, ok. En el tema, hay algo que me gustaría preguntarle. Hypothetically, digamos que estaba interesada en alguien ahora mismo. Sabía que nunca podía estar con él, pero incluso así, no podía ayudarme pero arruinar estos sentimientos. Me dice, ¿se puso rojo? ¿Eso sería... ... malo? Ah, no, mantén en mente, este es un... ...¿qué si... ...scenario? Depende de ti. Ah, ah, ah... ...puedo... ...migo. Ay, el hijo de puta que el que lo pusieron a casarse con ella. El precio sin el descuento. ¿Hasta el PC le sale igual? ¿Qué? Espera un minuto. Ah, no hice ningún plan con ti para hoy. ¿Qué importa? Acabo de asegurar una abierta en mi horario de la noche. Soy un hombre muy ocupado, ¿sabes? Como un estudiante simple, solo tienes que trabajar alrededor. O sea, el precio normal. Ah, me cago en Twitch, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo he gastado buscando a ti? No me digas que tienes algo más importante que hacer que gastar tiempo conmigo. ¿Por qué la larga cara? Estás supuesta a ser mi fiancé, ¿sabes? Como cuarenta y tantos ciencias de puta y... ...preguntas de una madre que tiene como 18. ...preguntas de una madre que tiene como 18. ¿Por qué debes estar tú y tu familia siempre serán tan difíciles? Bueno, al menos tu padre no está aquí más, así que eso es algo de un rilífero. Yo imagino que te sientes lo mismo. ¿Qué? ¡No metanle un pichazo! ¿Cómo se espere que digas eso? ¡Gracias! ¿Quién eres tú? ¡Esto no es nada de tu negocio! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Mitsuru! ¡Vas a ver cómo funciona esto! La gestión corporal no es una playa de niños. No importa lo que te sientes, aún vas a necesitar mi conocimiento y experiencia. Y el grupo de Kirijos todavía necesita la cooperación de mi compañía. ¿No? No te pido. ¿Más pides? ¡Más pido que te escuchaba en razón. ¡Más pido que te escuchaba! ¡Más pido, nos pido, nos pido que nos acompañe a un restaurante más europeo! ¡Bueno, no hay otro! ¡Más pido que no te haya visto eso. gracias por hoy, fue bastante divertido me siento desgraciada, en realidad por favor, me excusa no te rindas es bien, aprecio el sentimiento vamos a ver a Tsuru, rápida por cierto, tú que hijo de puta déjeme decirle algo déjeme pichasearlo Mitzuru, no te asociate con su tipo suficiente Mitzuru dije, eso es suficiente no te permitirás insultarte ¿qué? ¿por qué te estás tan angustiado? esto es alguien que tengo un montón de respeto si te insultas te insultas me ¿Mitzuru? ¿qué te estás diciendo? ¿te asociaste con él contra mí? te dijiste que había un mundo de diferencia entre tú y él bueno, estás correcto no te comparas con él en todo él está en sus dos pies desafiando la fecha con su propia fuerza ver su visión en la vida ha inspirado y influenciado muchas veces yo quiero estar con él ahora y para siempre ¿te quieres estar con él? ahora y para siempre ¿qué estás tratando de decir? ¿qué tal? ahora te deberías ser mi fiancée ¿tienes decirte que estoy detrás de esto nadie? ¿tienes eso de vuelta este momento, Mitzuru? No es demasiado tarde para pedirle perdida. Pensad en el futuro de tu compañía. No me lo agradeceré. Quiero estar con él. No eres el que me apoye en mi tiempo de necesidad. El grupo va a hacer bien en su propia forma. No necesitamos ayuda de un weasel como tú. Como de hoy, no tenemos nada que hacer con los otros. Y si te lo deseas hacer alguna pérdida de retaliación, y la próxima vez tendrás la potencia completa del grupo para contener con. ¡Suscríbete de aquí, filistina! No quiero ver tu cara de nuevo. ¡Gracias! ¿Qué pasa, güey? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, güey? ¡Gracias! 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 Y va corriendo, güey. ¡Puta sal! Bueno, yo se lo veo como un gol. He decidido volver a la residencia. Ok. Denme un momento que yo creo que ya está la comida, güey. Has vuelto. La semana que viene empiezan los exámenes. Cuesta mucho concentrarse, pero no ignores el presente solo porque te preocupa el futuro. Sería como lo enseñan a revivir, cosa que no tiene sentido. Pero que me lo afecta, seguiré como siempre, yendo a la tártara y estudiando. Del cuadrilátero no bajo si no gano. Ya vuelvo, es un toque son. Y ya vuelvo, es un toque son. Gracias por ver el video. 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 God of War ya, Heavy Rain no, The Last of Us Part 1 ya, Spider-Man ya, Mortal Kombat me la pelan, los a Plague Tale me la pelan, Red Dead ya, Resident 2 ya, Resident 3 ya, Waze of the Tomb Raider ya, Screeble Nauts este número pasado, Shadow of the Tomb Raider no, Stray ya, Sunset Overdrive ya, Tomb Raider ya, y el The Walking Dead, todos estos ya me los jugué, porque esa es la colección esa que los trae todos, madre. Trae el vergo ese de juegos que son como 5 o 6, hijueputas, ya me los fumé yo en su día. Ya es el tema de todo el mundo hecho una verga, poco de piedreros aquí, parece como cuando uno pasa en la plaza de la cultura, madre, a las 2 de la tarde. 20 días quedan, madre, quedaría un vergazo menos, pero ya pasé, al menos yo hice lo de la tarta. Mira, ya pusieron el nuevo emote, madre, Big Sad, el que va a sustituir al Viable, fama. Fue puta, ahí hemos más feo, madre. Mierdón, madre, sí, mierdón, absoluto, madre. Mierdón, pero potente, qué asco, madre. Todo por no renovar los, los, ¿cómo se llama? Los derechos, madre. Parece que lo pusieron en 7TV, el Viable, fama. Abréguelo, Andreu. Ah, no, es global, escriba en Viable, fama. Es global, es global. Se supone que es global. Parece un motesub de canal de Maraca. Literal. Cerote esta página de que quitaron el Pogchamp. Yo ni me acuerdo por qué era lo del Pogchamp, man. Atento, atento a lo que lo voy a leer. Sobre todo, David, quiero que ponga atención, quiero que esta se la apunte, Playa, y la suelte un día random a las 2 de la mañana. Escuche, un traba sin pija es un ángel sin alas. ¿Qué opina de esa frase? ¿Qué opina? Está buena. Bueno, es un estúpido, güey. Ese chiste yo lo iba a hacer. Nah, se tardó mucho, Axil. Se tardó demasiado, güey. Axil, madre, pero yo se me estaba intentando quemar a todo esto, Playa. ¿Qué opina? La vara, madre. ¿Cómo, madre? Quemándome ahí, que salió el mensaje destacado, güey, en Discord. La vara, hijueputa. ¿Qué opina? 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 Que hambre tenía, meh. Besi, global DC20B, meh. Capichu, pero al menos no se pierde dentro de lo que cabe. La exiliza te va a matar, la jotiza se llama en playa, la playiza, la playiza es la de jaco, la jotiza de gemas de la axil. Usted no puede renombrar mi cartel, playa se renombró solo. Hace rato más allá la exiliza no existe. Desde que el disque dueño del cartel llegó llorando, porque supuestamente casi le huele a un headset. Desde ahí se cambió el nombre a la jotiza. Fuera de su casa. André, ¿ustedes no le agarraron los atos a Hesplayo? Pregunto. ¿Cómo los escondió? Aquí hablando de todo un poco. Venga, dígame a ver. ¿Cómo es posible que esta canción simplemente sea nada más para estar ahí? ¿Me entiendes? Nada más es para cuando uno está afuera de noche. Cero necesidad tenían de hacer una canción tan pichuda para esta vara, man. ¿Se ve algo sobre el nuevo juego de Persona 5 que van a sacar? ¿De cuál? ¿Cómo se llama? ¿El Phantom X? ¿Dice usted? ¿O cuál? Es un gacha. De momento solo va a salir en Japón, no va a salir en esta parte del mundo todavía. Pero es un gacha igual. Así que me la pela un poco bastante. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a mentir? Lástima, man. Yo en Chile siento que... No sé, man. No sé cómo termina esta persona, pero... ¿Qué hijos de puta el final del 5, man? Así muy honestamente. Qué malparidos. Me les cago. Yo no puedo creer que dejan ser en clases por el cambio de presidente. Este país está lleno de huevones. Pero mejor no que dejan ser en clases. Más peligrosa la Jotisa o la Mopisa. Madre, la Mopisa está en... Está en una crisis interna. La última vez que escuché hablar de ellos, man. Está en una crisis interna. Los integrantes ya no le hacen caso al... Al dueño del cartel. Al dueño del cartel. Están cambiando el formato de la Champions o no sé qué mierda. Una manera rarísima. Ando subiendo lo de las bandas. Lo de las bandas. ¿Qué se refiere con eso? Ya lo cambiaron. ¿Pero qué es lo que cambia? 20 dólares de la cuenta del Red Dead. Un poco de partido desde Pichazo en dos días. Mañana es feriado, pero o sea... La primera fase de grupo es como si fuera Liga. ¿Qué? Tipo... Ahora en vez de haber distintos grupos, hay un solo grupo, ¿y ya? ¿O cómo? Gracias, Seifer. Los equipos se juegan diez partidos sin repetir. ¿Y qué pasa? ¿Los primeros qué? ¿Seis? No. Los primeros ocho. Ok. ¿Cómo andaba? Hmm. Quiero saber si no se escuchan los octavos directos y los demás juegan a un playoff. ¿Qué es tu pierna? Cango, un momento 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 No, no es como que me alcancen a hacer Para Yukari también, se lo veo El Junpei no lo estoy usando, aquí Jiko tampoco, la Mitsuru sí Ahí que sí, por favor Coromaru también, por aquello Ok Peor armadura, a ver Esta es peor que la que yo tengo, pero esta me ha decir mejor Empecé un poco No sé si vale la pena pero bueno Listo, bueno el calzado, bueno, da igual Ya lo haré más adelante ¿Sabes que tener exámenes en un momento así? ¿Estás estudiando? Ya te digo En verdad vaya, es increíble que puedas concentrarte con todo lo que está pasando Ok Sube pensando en la relación que existe entre lo que nos dijeron Ikutsuki y Ryoji Y por fin todo cobra sentido Ikutsuki hizo que lucháramos contra las doce sombras con la esperanza de que el tazador volviera De esta manera logró ofusionar a Ryoji que estaba dentro de ti con las doce sombras Ahí es cuando Ryoji se nos apareció como el tazador en su forma definitiva Y quemó a la Aegis, más que la Aegis donde mierda la tienen metida Esto no lo puedo... A ver, esto ya está Alcantar el 26, vean a varo Alcantar el 26, vean a varo Esturo está... no está en su habitación, ok Aegis no está, entonces dónde mierda tiene a la Aegis No le pasa que está comiendo Y recuerda lo bueno que ha sido otros como usted No, porque me acuerdo que me cobran Un DLC como por 30.000 Y ya estaba en el juego Original Así que ahí se me pasa Pero fuera de eso, todo bien Estoy batiendo Si vale la pena jugar ese DLC A lo que he escuchado Va mucho de De Del tártaro Y combate, entonces creo que no lo voy a jugar Los exámenes empiezan el lunes Así que dedicaremos la elección de hoy a más años relevantes Para la historia 645, la reforma saika Año 710, establece el Heijou Kyo 794, madre, ¿qué me está hablando? Heijou Kyo, me voy a saltar unos cuantos siglos Qué sueño Que sí que hay A ver si sale la Fuca de una vez Para maxearla Nada más sale la Mitsuru ahora Tengo que hablar contigo Seguramente ya sepas por qué Tengo que decirte lo que pasa por mi mente Vamos a hablar después Si ahora no tienes tiempo Si no, vámonos En tal caso Podríamos ir a la azotea Ok 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 Bien, igual a la azotea No creo que nadie va a venir aquí por un momento Llevedé mi posición en la Comisión de Estudios de Educación para hacer esto Esto es, um, la primera vez que he usado mi autoridad por razones personales Eh Espera, eso no es importante ahora mismo ¿Qué hago? Lo que estoy intentando decirle es Que necesitamos hablar Primero, tengo que agradecer Que me parece ¿Qué hago? No quiero decirlo No quiero decirlo No quiero decirlo No quiero decirlo Que me hagan No quiero decirlo Si no quiero decirlo No estoy planeando cuando te digo mis sentimientos. Solo no pensaba que acabaría llamándolos en público así. Hey, no me atreves así. No pensaba que lo tenía en mí. Desde que empecé a gastar tiempo con ti, mi vida ha sido llena de nuevas experiencias. Me sentí shock, alegría, pero cada vez siempre me he pensado de ti. Ahora que se ha llegado a esto, estoy obligado a decirles exactamente cómo me siento. Aquí está. Yo... Yo... Te amo. Me siento que voy a morir de embarazamiento. Yo también, a ver. Supiera esta madre... ¿Te... me amas también? Yo... Estoy muy feliz de escuchar eso. O... ¿debería decir que estoy... Estoy muy agradecida? Mi corazón... Ah... Que este rato va a terminar como la última vez. Creo que con Mitsuru se ha indicado. Es realmente maravilloso, pero... Para saber que el sentimiento es mutuo. Estoy feliz de que conseguí abrir mi corazón. Como hasta hoy... Tú eres más que solo un amigo conmigo. Por eso, según mi situación... No puedo ir a publicar sobre esto, aún así. Ok. Percibo el profundo afecto que me profesa Mitsuru. Parece que la cosa va en serio. Ah... Gol... Golazo. Nivel 9. Al nivel 10 van a pico. Rango 9. Ok. Ya no hay marcha atrás. No puedo decir. Estoy pensando sobre esto por un tiempo ahora. Pero... La forma en que me acercas. Me acercas. Me acercas. Es exactamente lo que quiero decir. Tú estás en una base de primer nombre conmigo. Mientras que he estado acostumbrado a las formalidades. Es un poco desalazado. Ok. He decidido. Pero desde ahora, cuando es solo los dos de nosotros... Te llamaré por tu primer nombre. Va a ser un poco difícil para mí. Pero confío en que esto es lo que quiero. No, no. Pero... ¿Ve por qué le decimos la gotiza a su cartela? Por mi, una galaxia. Yo entiendo. No, no te pláye. No te pláye. No te pláye. ¡Hue puta! Ah, no. Yo pensé que era otra cosa. Ah, qué cagón. Qué cagón. Yo pensé que iba a ser otra hora. Pero desacuérdate de que ya casi estamos en época de exámenes, aunque me ha costado mucho concentrarme, cuando estoy sola empiezo a divagar. ¿Te apetece que estuvimos juntos? No, realmente, no me hace falta. No soy un estúpido como usted. Aunque me propuse vivir la vida con la mayor normalidad posible, es más fácil decirlo que hacerlo, además sabiendo lo que va a pasar. Son demasiadas cosas que he de digerir. Justicia liderada por Axel y Yervi. El logo es Axel y Yervi agarrados de la mano con la bandera de México. Mentira, hoy no se lo pasa. Sí, lo asumí hace rato. Creo que queda demasiado juego. Viene la semana de exámenes, luego quedan como diez días. No creo, porque todavía queda, me imagino que todavía queda tártaro, todavía queda un montón. Me falta culiar con otras dos maes. ¿Con cuáles dos? Ah, bueno, la fuca y la maesta, pero eso se hace rápido, eso se hace en dos días. Un día cada una. Hacer mis exámenes en línea y copiarlos todos. Está bueno eso, man. Va a aprender mucho. No. Ahora, estoy esperando por el final, pero no siento que estoy siendo sincronizado. Todo el mundo está esperando morir, todo lo mismo. Algunos solo tienen más tiempo que esperar que otros. No, no, no. Tampoco, tampoco. No se pongan esas playas. Ve a ver. Nivel nueve, ve a un nivel más. Seguro el último nivel es el funeral. Estoy... un poco cansado hoy. La historia está casi terminada. Así que lo mostraré a ti pronto. Vengo a verte otra vez. ¿Sector de datos se me va a quebrar? Por lo demás bien. Ah, bueno. Me gusta materia, estructura de datos. Sí que es una porquería, man. Es la materia tan estúpida, man. Creo que es la primera vez que un examen me ayudará a distraerme. Un problema. No estoy abonado para los exámenes. ¿Y tú? Por supuesto. ¿Qué me dejas en la estancada? ¿De qué vas? Somos amigos, ¿no? Colegas, cómplices. Venga, acompáñame en el camino del fracaso. Su madre, hijo de puta. Pape pie, hijo de que no vaya a subir en la siguiente. Seifer, ¿tienes las respuestas? Seifer, oiga, que empiezan los exámenes. Seifer, ¿las tiene ahí? Se le murió la vieja. ¿A quién? Los exámenes finales del segundo trimestre empiezan hoy y duran seis días. ¿Qué me dejas? Puta, eso es un día más largo, ¿no? Los demás creo que... Los demás solo eran cinco, creo. Voy. Puta. Mordigo lo cupo, man. Esa pregunta te suena. Vale que esto no va por tiempo, sino cagadón, man. Cagadón potentísimo. Número cero. ¿Por qué Aigis no está haciendo examen? Madre, usted no dijo que había visto la cinemática. Aigis quedó todo hecho una mierda. No, no sabemos ni dónde está. Número cero. Bueno, yo no sé ni dónde está Aigis. Tipo, no han dicho nada. Maltosa. Venus. Murasaki. Murasaki no Ue. Manda más. Y Euphoria. Ok. Oiga, esa de Euphoria se la sacó del culo, ¿sí? Esa es donde salía. ¿Qué examen más difícil? No sé muy bien cómo me ha ido. Supongo que tendré que esperar a que publicen las notas. ¿Está la Fuca o no está la Fuca? Vea, ya sale la Fuca. Se viene la voladera de pico. Por fin se han acabado los exámenes. Lo hemos logrado. Ojalá nos haya llegado bien a los dos. Vámonos. Entonces, ¿te gustaría venir a mi habitación? Claro. Vamos, si es que quieres, ¿te parece bien? Pues sí. Uuuuh. Tupoco de flores, mamá. Bueno, no se dan cuenta de que le están dando la vuelta si bien en la misma residencia. Eh... Rayo, es muy sobre tema. Usted no entendería. A más lo entendería usted. O sea, no tiene la habilidad. Um... ¿Recuerdas cómo dije que no siento que tengo la fuerza de crecer en el futuro? Bueno... En la vista de usted... Es porque nunca acabo de terminar con lo que empecé. Las personas que nunca han conocido la felicidad probablemente no pueden imaginar a ellos ser felices en el futuro. Y es así que yo era. Siempre me dejaba de perder antes de descubrir lo que podría venir de algo. Nunca tenía un futuro que esperaba. Pero... Finalmente me entendí como realmente me siento. Y así... Um... I felt like I needed to tell you. Or rather... I wanted to tell you. No matter how it might change things between us. You know... I think I have what it takes to change. Slowly... But surely... As long as I have you... I don't think I'll lose my way. I know. Oh... I almost forgot. There's something I wanted to give you. Um... Here it is. Since you're listening to music, I thought you might like these. And I think you were a fan of this design, so I tried to match it. Ascos de Fuca. Ay, ¿los puedo usar o no? Me imagino que no, no. Es para fusionar a la persona. I told you that I was pretty good with machines. Well... I wanted you to see that side of me. Instead of my cooking side. I just... Sí, eso sí lo había escuchado. Que hay como un diálogo. Digamos, y las escojo a todas en... Para el equipo, como que dicen. Y este silencio o algo así. Me había salido un clip, man. Se oye todo con una claridad increíble. Sus habilidades técnicas están a otro nivel. Luego lo probamos. La siguiente vez que me toca ir al Tartar lo probamos. Fuca me mira fijamente. Siento un fuerte vínculo con Fuca. Nivel 10. El arcano saber que era este hijo de puta. Sacerdotisa era esta madre. Bolo pico. Ahí va, ahí va playa. Tenga paz. Nivel 10 ya. Fuca Yamagishi. Aquí. Es... 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 Es Katach. Puta nombre. ¿Aló? Ahí va He estado mucho rato con Fuca Ah, bueno ¿Qué es? ¿La tercera? ¿O la cual? Ya estás aquí Cuando terminé Cuando terminé los exámenes Me di una vuelta por la ciudad Hay perdidos por todas partes Cruzarte con alguno ya no es ninguna casualidad Pero hay que tener que ver con la caída Puede que sí No me había parado a pensarlo Pero somos los únicos que podemos salvar el mundo Todo depende de nosotros En lugar de guardar picos Se ponía a hablarle a Elden Ring Ni que fuera a David Baraguen Bien acabado los exámenes Pero no siento alivio Solo me siento aún más cansada Me siento igual que cuando terminé Los últimos parciales Creí que sería la batalla final Pero no Cuanto más lo pienso más triste me pongo ¿Cómo te viene a los exámenes finales? Bien Impresionante No me puedo creer que haya sacado esos notazos A pesar de estar De lo que está pasando Vaya líder Todos los niños del mundo reciben regalos De un afable señor mayor Que lleva un traje rojo Pero un día se darán cuenta De que ese viejo afable no existe Y se pondrán tristes Se pondrán tristes Pero esa tristeza se convertirá en madurez Y entonces Dejarán atrás sus juguetes infantiles La navidad es un festival peculiar Está madre Está madre Y sus mierdas raras Toca la otra Ah bueno ahí no El lunes No me diga No me diga No me diga No me diga Sure I wonder what this Nyx is like Do you think it's inside Tartarus? I have no idea Oh, by the way I've made my decision I want to fight to the end It's better than doing nothing That's why you're here, right, senpai? You got me Yeah, you're pretty easy to read I've made my decision as well The Kirijo group is slowly regaining its footing After I graduate The plan is for me to eventually take over as leader Turning back was never really an option for me But what if you die? If we can defeat Nyx and I die in the process Then the company will continue on without me And I'm confident they'd carry on my wishes But from what we've heard Nyx can't be defeated Though I kinda wonder about that We've got someone on our team who seems pretty unkillable too That's true And he's an exceptional persona user Even if death was empowering him from within He's an interesting guy, huh? He certainly is You know, if things don't work out I think I'll still be okay as long as I'm with everyone Honestly I don't think it matters if we live or die All that really matters is that we're proud of how we lived And I know I'd be proud if we decided to fight Nyx Is this about honoring your father's legacy? Yeah, that's part of it But mostly it's about me and how I feel I understand Senpai, a while back you asked me to face what comes next with you You didn't forget, did you? I could never forget We'll fight together, Yukari Good False alarm Nada pasó False alarm Todo bien Vamos a guardar otra vez Dice que... Está el ma de este Este es nivel 10 ya De otro ma de De otro ma de más Y mañana sería el nivel 10 de Mitsuru No hay clases, toca jalarse el pico Dice que puta madre O ver al ma de suicida O ver al ma de suicida O ver al ma de suicida Mierdón de historia Mierdón de historia Mierdón de historia Los malditos vinieron ahí muy a ver al paz Pero nadie sabía que el aligatr le había creado O que lo iban El final Eso es el final que decidí que el aligatr no encontró significado en su vida Las residencias de la cinta lo hicieron Solo no lorieron El significado de mi vida no es algo que debería gastar mi tiempo. Es más sobre cómo puedo afectar a otros. Así que para mí, o tú, o cualquier persona, solo existir nos da significado. Las personas no pueden sobrevivir sin ayuda de otros. Todos dependemos de uno de los demás. No sé cómo explicarlo, pero... eso hace sentido? Estoy feliz. Este es el libro en la que escribí mi historia, y... he probado mi corazón y mi alma en ella. Quiero darte esto, desde que compartiste mis momentos finales. Ah... Mi cuerpo... se siente... más ligero. Estoy tan agradecida por haber conocido a ti. Parece tan insignificante, pero... quizás... había algún significado en ella... para ambos de nosotros. Gracias. En el final... estoy feliz de que nací. Siento la ternura de mi Kamiki. Tengo la sensación... Ok. Nivel 10. Este no sé qué arcano era. Del del sol. Nivel 10 al final. Si saqué un vergazo, eh. De estas balas al 10. Asura. Puedo fusionarlo. No. Tal vez... algún día... nos reuniremos de nuevo. Me gustaría eso. Oh. Se mete las manos en las bolsas. ¿Por qué ese man se hizo TP? Con el cuaderno viene de verdad he decidido volver a la residencia. ¿Por qué puta ese man se puede hacer TP y yo no? Hola. Ya. Prendirse nuevo conmigo. ¿Sabes cuál sea el resultado? Quiero saber que luché por mi futuro. Eso es lo que... Eso es lo que hice yo. No me queda más remedio que seguir. Todo este tiempo he tenido la respuesta junto ante mis ojos. Si no regreso, alguien tendrá que tomar las riendas de la compañía. Aunque tengo todas las intenciones de volver. Ya casi navidad. ¿Cuál crees que es el verdadero propósito de la navidad? El consumismo. Supongo que desde una perspectiva comercial sí que lo es. Es un poco triste. El espíritu navideño tendría que sacar a todos una sonrisa. Después de sonreír. Ok. Ok. Eh... A ver. Voy a usar esta hora otra vez. El Mitsuru supongo que todavía no está al máximo. Es una mierda. Entendible. Me parece que a partir del miércoles empiezo a ser libre. He publicado las notas. Ojo. ¿Qué saqué? La nota más alta de la clase. Los demás me miran con respeto. Si no tuviera toda la mierda al máximo ya sería un detallazo esos dos puntos. A ver que lo pienso. Me prometí darme el regalo. Ok. Ok. Vamos a algo adelantado. Así que vamos a repasar. Cuando llegáis a electromagnetismo debéis pensar en la fuerza de Lorentz y regla de la mano izquierda de Fleming. No te daré puntos si escribís regla de la mano derecha en vez de la mano izquierda. Queda claro. Sigamos. La verdad es que se me dio bastante bien. Ahora no tengo que estar débil durante las vacaciones. Tiene la cara algo pálida. Bueno, no es el fin del mundo. Además tienes otra oportunidad. Así que anímate. Claro. No es el fin del mundo. Me siento de maravilla colega. Prométeme que harás todo lo que venga en gana mientras seamos jóvenes. Siempre te cubriré las espaldas. Tronco. Tronco. Uy vea esto hace rato no me salía. El Odagari ese. Un millanotro no me acuerdo el nombre. Vamos a ver que regalo me va a dar Kirillou. Buen trabajo, la W continué destacando en el instituto mental libras a dos combates, ok, incienso maestro por 4, amuleto fénix, te liberarás haber hecho ya los exámenes, bien hecho, a mi parecer podemos permitirnos un breve descanso, ocurre algo, si no tal vez podríamos, ok, vámonos nivel 10, ¿dónde vamos? ¿Qué te parece si a mi habitación me gustaría entregarte algo, huevita, huevita, pero el cuarto está mal, güey, qué me va a entregar, ah, no. Llave de moto, ¿vea usted a volar pico otra vez? Sí, correcto. Pregúntale la madre que iPhone tiene. Oye, estamos hablando de la época donde tener el iPhone 3 era lo más pichu, probablemente ya tiene eso. No puedo irse a la época como más. Me gustaría irse con tu. Claro, debes estar en el marzo hasta que tienes tu licencia. Cuando esto se terminara, te enseñaré comoselarte a ti, ¿eh? Voy a estar esperando a ti. Por favor, hazlo, pero recordad Reggunte a el auto. tu nombre es mucho más que un nombre para mí es algo especial y se llama estufita vaya vaya ok claro me he confesado a su mujer por mí me parece que quiere que haga lo mismo por eso las mujeres no le hablan a vida normal sáquenle captura plato sáquenclips sáquenclips y tómale foto y lo enmarca el vínculo de la emperatriz si ya que no tengo que jugarlo nivel 10 con la mitsuru puedes crear a alilat la diosa ancestral partí de una tarde muy especial con mitsuru quizás hoy es 21 faltan 10 días para noche vieja aunque por alguna razón en realidad no tengo miedo quizá un poco pero me encuentro mejor voy a luchar no sé si ganaremos o perderemos pero quiero tener la conciencia tranquila y saber que hice todo lo posible que se han publicado los resultados de los exámenes una cosa menos de lo que preocuparse que hago en navidad voy a saber yo hijo de puta yo vendo navidad tiras ganas sí chachi no voy a disfrutar se ha dicho chachi bueno no seas tan triple carepicha no pero bueno ya que quería ver quién quién no es subido de nivel o lo pico con jumpa y no madre entonces no lo ofrezco creo que este man no ha subido no bueno ya que ya leí este man ya que hola bueno pero no es ah bueno pero no son si no no son de los que yo conozco entonces me la pela pero a unos niveles que no pueden ni siquiera comprender los putos randoms esos de la tarta voy a sacar el final más beneco posible ah vea esto es lo que me dijo Staefer de euforia hace un buen rato blanco o lo salvaría mentira porque yo dejé un vergazo de recados de mementos sin hacer así que eso es mentira playa es una mentira de honda a ver con cuál de estos dos voy a llegar a nivel 10 más rápido es el del club de arte ese es a nivel 4 entonces no hay coma delote es el del club de arte ok y bueno jajaja 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 vamos a ver el del club de arte hoy es Iraka senpai y a ti gracias por tu ayuda bien vamos a salir ok vamos a hacer esto rápido esta habitación es pequeña que mi habitación pero todavía es sorprendentemente grande se habla es más pequeña que mi habitación pero este hijo de puta que cuarto tiene he decidido que voy a estudiar afuera esta bueno para ser honesto no estoy muy emocionado pero ya me dije a mi profesora que no quiero ser un doctor así que ¿Quieres algo para beber? está en mi oh, casi me olvidé ¿Quieres algo caldo? o tal vez hey 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 si estufa estufa es que es ridículo la voz dirá que cada vez sale jamás nada se murió estufa vea usted Me palpita la cabeza Claro, me llamo Keizuke Estaba preocupada que cuando te caes, te caes en tu cabeza o en tu cara y yo... En cualquier modo ¿Qué hizo? ¿Te has golpeado la cabeza o la cara cuando te... ¿Qué hizo? Es Doctor Oplayo, un Doctor Oplayo ¿Recuerdas lo que sucedió? No Una caja cae y te cae en la cabeza Y yo era la persona que lo ponía ahí Tenemos una maestra que limpia nuestra casa Así que no hago mucho limpio de mí mismo Y yo solo me llamo y lo ponía ahí Es todo mi culpa Estoy muy desgraciado Todo lo que podía pensar era lo que sucedería si no te despertaste Estaba tan asustada Me sentía tan ayudada En ver a mi amigo en problemas Y no puedo hacer nada No soy un Doctor Cuando era más joven, mi padre me contó una historia triste Sobre cómo perdó un buen amigo Yo solo he sueño Si no hay que ver Even though they played together All the time No No I know He used to be the Doctor ¿Por qué el opno? En este lado No hay tanta playa Ya madre Eso no ¿Pero puedo hacer un Doctor? Pero estaría haciendo exactamente lo que mi papá quiere. Lo siento, debemos ir. ¿Puedes caminar? Aquí, puedes lean en mí. Al menos no pasó nada, creo. Creo que no pasó nada. Lo más útil, creo. Porque todo lo demás ya está al máximo hasta donde sea. El olor de la tierra realmente hace sentirme que estamos creciendo algo, ¿no? Creo que eso es lo que hace. ¿Vamos a irnos de abajo? Pensaba que vas a visitar a tu mamá. ¿Sonata-san? ¿Estás seguro de que esto es donde quieres estar? Bueno... Estaba planeando visitar a tu mamá, pero... Cuando pensé sobre lo que iba a decirle a tu mamá... No se sentía bien. Todavía tengo un negocio para cuidar de primero. Sí, sé lo que quiero decir. No tengo nada para decir a Shinji ahora mismo. No tengo nada para cuidar de mi propia cosa. Un enemigo inocente, ¿no? ¿Sabes lo que es como? Me da? No importa, pero... Ya he hecho mi mente. No me importa lo que estoy en contra. No me importa. Voy a mirar straight in the eyes. Straight in the eyes. Me gusta el sonido de eso. Puedes contarme en dos. Bien. Bien. Cumpleaños del emperador. No hay clase. Cumpleaños del emperador? ¿De qué habla? ¿Y para qué? Ahora pudiera quedar contigo para comer, pero dime es imposible. Tenías que hablar conmigo. ¿Por qué no me acompañas? ¿Para qué tenía que hablar yo con este hijo de puta? No sé. Ah, que él tiene que hablar conmigo. Cierto que la mamá es más grande ya. Oh, no te preocupes, es nada que no puedo manejar. Mi mamá tenía que hacer todo esto cada día. ¿Se murió o no? ¿Recuerdas cómo te dije que tuve la oportunidad de ganar esa estudiación? Seguro que no puedo practicar más. Solo no tengo tiempo para hacerlo. Además, incluso con la estudiación, todavía no podemos conseguir la escuela. Quiero decir, no tenemos suficiente para sobrevivir. Ya perdí a papá y ahora mi mamá no puede trabajar. Es importante para mí para ganar una vida. No tengo la opción sino para descargar. ¿Por qué tienes que morir, papá? ¿No crees que quiero? No hay nada que puedo hacer. ¿Es esto realmente como se termina para mí? Pero no hay nada más allá. No hay nada más allá. Si te cierto, he llegado demasiado para a la hora ahora. Voy a competir. Algo que sea mi último momento, quiero ganar. He dedicado la mayoría de mi vida a track and field Es hora de poner todo lo que he aprendido A la última test Estoy feliz de que podamos hablar Todo se siente mucho más claro ahora Porque de ti Tengo algo que se encargar Gracias, hombre He ayudado a Yase a aclararse Nivel 7 era este, ¿no? Sí, este también Creo que me da tiempo a maxearlo Si sigue apareciendo el maestro, sí lo puedo maxear Vuelta en 8 días por la noche, vieja ¿Ya sabes lo que va a salir? Yo sí, voy a luchar Estaban de vueltas, pero luego me he dado cuenta De que había poco que pensar No quiero decirle a mi madre y a Aragaki Que hemos fracasado y ya está Si no, todos están como decididos a pelear Otra vez estaba viajando una revista Vi una encuesta Hablaba sobre cuánto dinero quiero la gente Que sus parejas se gasten en los regalos de navidad Normalmente me interesan esos temas Pero ahora mismo no Dino en los regalos ya no importan tanto No la veas como nuestra última navidad Piensa que solo es la navidad de este año Y disfrutala Ok Si usted lo dice A ver, ¿cómo es que se llama? El hijo de puta de este Para subirlo Este Luego si eso le compro más tiquetes Al Al maquiar Para poder subir las mierdas estas Me van al colegio en navidad 24 de diciembre Nochebuena Es una fecha importantísima en Europa Y Estados Unidos Aunque al contrario que en Japón El 25 de diciembre El día de navidad Es más importante todavía ¿Sabéis que se celebra la fiesta En este país? En Japón Nochebuena es tan solo un día Para que las parejas estén juntas Y se den regalos Qué putas Qué raros los japoneses A la mierda Adivina qué día es Me hacía gracia decir eso Sé que no suelo decir estas cosas Pero como hoy es un día muy especial Se me ocurrió que podríamos hacerlo juntos Es lo que hace todo el mundo A veces sé que diría Que pasaría las navidades con alguien Pero entonces te conocí Quiero estar contigo a solas Aguardaré tu respuesta Se van de vuelta Si me encantaría pasar las navidades contigo ¿Tú qué dices? Espero tu respuesta ¿Qué hora que ha pasado el año? Tenemos recuerdos muy buenos de este año Y esperaba tener alguno más Antes de que acabe Antes de que este capítulo Llegue a su fin Me alegro mucho de haberte conocido ¿Te gustaría pasar las navidades conmigo? Esa picha De ser navidad De ir al colegio Si supieras a May Ahí está Ahí está Mitsuru ¿Con quién debería quedar? Pues no es que no es pregunta Con Mitsuru Que no hay duda Dale Mientras no me vea nadie más La más celosa Pero con Voy a dejar a ti decidir Donde deberíamos ir He decidido pasar la noche buena Con Mitsuru Vea usted Vea usted Es R-T-X No es tan preciosa como tú Ay, madre Que no me encuentra nadie Es muy agradable No es tan preciosa No es tan preciosa No es tan preciosa No es tan preciosa No puede ofrecer Una experiencia como esta Aquí Me gustaría que Tengan algo Suma deuda superior Parece mierda Debería regalar algo A ver que tengo Ramo de rosas ¿Qué puede ser? ¿Qué le puede gustar a esta Mae? Un perfume Esta Mae tiene pinta Que le cuadran los perfumes ¿Ah? Esta Mae tiene pinta Que un perfume Le cuadra Perfume caro De una marca de lujo Para esta Mae ¿Te preparaste un regalo Para mí? Oh, wow ¿Tienes una persona Que puede leer mi? Gracias Este es un regalo Que siempre me recuerda A Mitsuru le gusta El regalo Por una vez Me siento Calma Como que finalmente Estoy en paz Debería Probablemente Debería saber Cuando ve Te disfrutando Con el Dukkari O los otros No puedo Respirar Me dio algo Casi Pensé que me había Agarrado caído Son celos Nada más Pero todavía Son celos Pero nada Nada más Nada pasó Muerte y momento dulce Con Mitsuru Ok Oh Es ya Se ha llegado Tienes 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 Cuando estoy Con ti Pienes A veces Se encuentro Encontrando Que la Debería 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 ¿Qué Pienes Debería Debería ¿Pienes Debería 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 Voy a ver cómo floté mi cara. Este lugar es muy brillante. ¿Te preocupes si vamos a ir a otro lugar? He pasado tiempo con Mitsuru hasta que anocheció. A partir del domingo son días libres. O sea, eso es lo que tengo para maxear a los que sea que queden. Vámonos. Esto es muy bueno. Estoy muy feliz de comer tan increíble comida. ¿Puedo traer algo de casa? Si lo haré, tengo que pagar por eso. Está bien. Debería ser capaz de cubrirlo. Oh, por ejemplo, sobre mi mamá. Ella va a salir del hospital pronto. Justo cuando estaba finalmente tomando la atención de cuidar de todos. Y imagínate qué más. Mis compañeros ofrecieron a ayudarme con los niños también. No. 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 Tengo que seguir con este más de dos días más todavía, güey. Está bueno. Voy a comprar más de los tickets esos para subir la relación en... ...en la mierda esta del PC, güey, porque si no, no me da, creo. Bueno, a ver, en teoría debería darme. Quedan seis días. Solo se habla de muerte y destino. Qué Navidad más deprimente. El año que viene será mejor. Exacto, el año que viene. No dejaremos que el mundo se acabe. Enfa... Tan tierroso, güey. Es 15, ¿sabe qué significa? ¿Cómo que es 15? Es 25, estúpido. 25, soy sojón. Uy, vea qué bicho. Yo pensé que esto solo estaba para la cinemática. Voy a guardar, que hace rato no guardo, creo. Me gusté bastante de todo un poco, ¿no? Igual de eso la mayoría. Creo que tengo una persona como que... Qué locura todo. Pero por aquello. Nunca sabemos. Merry Grima. Está bien. Este, hijo de puta. Solo dos niveles quedan. Debería poder subirlo así sin más. Creo yo. A partir del 27 libre. Último día del segundo trimestre. Han pasado tantas cosas este trimestre. Será mejor que me vaya a clase. No, oigo a la gente hablar. Buenos días. Soy a Serrasca, pero las vacaciones de invierno empiezan mañana. ¿De qué te vas a comprar con el dinero de año nuevo? Ojalá que no le dieran plata en año nuevo. También no me lo han dado. Pero quiero una casa sorpresa. Ojalá me toque un bolso. Yo también. ¿Quieres que... ¿Quieres que esperemos mañana en la cola? Podríamos traer un bracero. ¿Qué? Hacerlo a la primera campana. Hay que ver qué es un bracero. Ayer no empiezan las vacaciones de invierno. Aunque seguro que la mayoría de vosotros no haréis nada más que dormir en año nuevo. Deberíais empezar el año haciendo más por vuestros padres. Y nada de quedarse sopa en el bracero por trasnochar. ¿Vale? ¿Ok? Hablando de braceros, me he acordado de un paisaje de una novela famosa. La persiana de la ventana este. Espera, era un futón. ¿Ok? Futón. ¿Lo de Metal Gear Solid 5? Metal Gear referencia. Una caja de la web. Ni puta idea. ¿Ok? ¿Ok? Las opciones de invierno empiezan mañana. Me cago en League of Legends. ¿De qué sirve que se cague si lo sigue jugando? Vea esa vara. Todos al máximo. Menos Yuko. No sé qué. Ese ni me acuerdo cuál es. ¿Qué mierda es ese Yuko? No sé qué. No, esa no. Ah, la madre. No, hombre. Se para, esa madre. Se para. No sé si está al máximo. Qué cagadón, madre. No hay ninguno que pueda ir que no esté al máximo. Ojalá entre Yuko y la chamaca aquella cuál está más... Cuál está más cerca del nivel máximo. A ver si me da tiempo de maxear otro más, madre. Chica del santuario. Ah, vea. Le tengo el doble, ¿no? Ojalá aquí. Al santuario. Total, no, no va a subir la vara esta. Entonces ni siquiera van a... Ni siquiera va a salir diálogo. Importante, me refiero. Dice la misma vara. ¿Y qué vamos a jugar hoy? Por fin ha acabado el segundo trimestre. Solo faltan cinco días para la noche vieja. Si te soy sincera, sigo nerviosa. Pero ya me ha declarado. Ya he tomado una decisión que despeja cualquier atisbo de duda. Luchar hasta el final. Todos van a luchar hasta el final. Que es una referee semiautomática, Playo. Que usted tiene que pedalear para... Para que sirva. No, no sé, Playo. ¿Qué puta? Es una referee semiautomática. Pregúntele. Ponga dólar GPT y eso... Ponga dólar GPT que es una referee semiautomática. A ver qué dice. Sí, utiliza sensores de temperatura para identificar los niveles de entrenamiento. Así mantener la temperatura adecuada que realiza el descongelamiento. Que da igual, Playo. Eso no lo hace una referee, sin más. Ah, no, ok, no. Que automáticamente cambia la temperatura interna. Y 6K de vida. Espícale al retrasado a Disbarquis. Una refineradora automática, semiautomática, es un tipo de refinerador que requiere cierta intervención manual para su funcionamiento como el control de temperatura o el descongelamiento periódico. En contraste con los modelos automáticos que... Ah, yo creo que yo tengo una referee semiautomática, entonces. Una referee solo enfría. No, si usted ve la referee adentro se puede cambiar la temperatura. ¿Tiene como una barra para cambiar eso? Sí. Bueno, la razón por la que te pedí a acompañarme hoy es... Ah, es que es pequeña, Playo, mándese. Vea usted, güey. Si la ve bien, y ve que no está muy hecha picha y tal. Estos chicos no saben cuándo irse. No hay que salir de esta vez, no es para ti y no es para tu chico de chico de chico. No es que no le importe, en cualquier modo. Estos chicos vivan en el dormo cerca, ¿no? Sí, veo algunas chicas ahí. Y un niño también. Espero que estén seguros. Mi tienda favorita. Supieras tema de que yo los pichaceo más. Amigos, entonces yo seré tu primer obstáculo. Vamos. Háganos su movida. ¿No sabías lo que se va a pasar si un tienda como tú saldría un amateur? La tienda de boxeo será suspender y te serás expulsado. O sea, te irás a la prisión y tu vida será terminada. ¿Es lo que quieres? ¿No? David, les recuerdo que André huyó de un edificio en una parte alta tiene balcón y probablemente tiene el refri con pantalla, así que mejor sepa su posición en la sociedad es una hielera según usted con pantalla, si de puta tiene el refri con pantalla cuando yo soy un limpio no tiene iPhone 13 ya, eso también Quítar ¡Vamos! ¡Vamos, es frío! A la vez alguien ha llamado la policía. ¡Vamos a mi habitación! No sé. ¿Va a volar el pico otra vez? No, no, Plano, no es lo que parece. ¿Va a volar el pico? ¿Va a volar el pico? ¿Va a volar el pico? ¿Va a volar? ¿Va a volar el pico? ¿Va a volar el pico? ¿Va a volar? ¿Va a volar el pico? 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 De todos modos, como alguien que está ahí también, yo solo quería saber, no importa lo que decidas, yo todavía voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo me enfrenté contra tantos enemigos para llegar a donde estoy ahora. Si yo decía que todo mi entrenamiento era significativo, entonces eso sería expiriendo todos sus esfuerzos también. Y eso sería absolutamente inaceptable. ¿No te acuerdas? Corrupto. La mierda de proteína, no me jodas, güey. Lesiono la manualidad que hay encima de la mesa. Es la medalla de oro que hizo la hermana de Sanada. Sí, sí. Oh, eso. Pensaba de enviar esto de mi madre cuando les enviaré una carta de nuevo. No sabemos cómo se va a pasar el futuro. Es mejor si no se quedó conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo ventilo, básicamente. Sí, mejor me largo. A mierda, huele. Pero madre playa, huele a que me cagué, me limpié y enseñé el papel. Básicamente. Eso es lo que huele. Así, para hacerle un resumen. Vírculo no puedo. Bueno, pues nada que hacer. A ver, no más. Te dieron que es cerda la hijueputa esa que se hizo en directo. Apropiado para ti. Vean, 62 horas. Creo que tengo hace como 65. Como en 68. Casi 70 horas de vivo lo termino. Pero bueno. No pasa nada si no duerme. Sí que pasa, playa. Nos vemos el miércoles. Buenas noches. Se me cuidan. Yo no entiendo por qué lo enseñó a playa. Y yo tampoco entiendo por qué. Buenas noches, Viper. Yo ya me voy. Buenas noches, maes. Para todos. Nos vemos el miércoles para el final. Miércoles 2 de octubre para el final de Persona 3. Qué duro, maes. Pero bueno. Buenas noches. Nos vemos. Con el miércoles. Con el miércoles 2 de octubre.